¡Con Maduro Más! 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 ministro de la defensa y vicepresidente del gobierno para la soberanía nacional, el general en jefe Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también se está estrenando, viene de ser un extraordinario jefe de la red central del país, el mayor general Romero Bolívar, nuevo comandante de la milicia nacional bolivariana. Precisamente porque tenemos que avanzar en toda la estructura militar, he lanzado cuatro líneas que vienen a motorizar, a impulsar con mayor fuerza todo el proceso de construcción de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un proceso permanente de construcción, renovación para que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana sea verdaderamente una fuerza armada del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y esté preparada en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar del país, esté preparada para garantizar la integridad territorial del país, la paz, el ejercicio de la soberanía nacional, el ejercicio de la soberanía popular y la vigencia plena de la constitución soberanísima de la República Bolivariana de Berzo. En cualquier circunstancia, en cualquier territorio, a cualquier hora, listos para el combate, ¿verdad? En perfecta fusión popular-militar. Perfecta tiene que ser. Y eso hay que construirlo, ¿verdad? Eso es como un matrimonio, que hay que construirlo con amor, con cercanía, con diálogo, con acción permanente conjunta, agarraditos de la mano, para adelante, para allá, para acá, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, con los duros, con los maduros, con lo que venga. Sobre todo en las duras y en las maduras, en las duras, perdón. En las verdes, los verdes son familia lejana de los maduros. En las verdes, es donde se prueba, en las duras, ¿verdad? Y las hemos probado, hemos probado circunstancias. Yo lancé cuatro líneas que forman parte de un compendio de lineamientos estratégicos que se están discutiendo, todo en el marco del plan de la 7T. Miren, ya me llegó la primera síntesis, el primer resumen de las más de 80.000 asambleas que se han hecho en el país, más de 2.500.000 venezolanos y venezolanas. Ya me llegó un pequeño resumen sintético. Esto es síntesis. Todo el mundo mira a Ricardo Menéndez. Esto es síntesis de las ideas, propuestas, críticas, autocríticas, para el horizonte futuro. 2024-2031. 2025-2030. Y en ese marco, compañeros militares, como comandante jefe, hice los cambios y renovaciones necesarias, que siempre se hacen el 5 de julio. Pero ustedes saben, estábamos en campaña electoral. Después vino la arremetida del brote violento fascista, de los comanditos fascistas, y luego de que se ha consolidado la estabilidad, la paz y la unión y la armonía, y hemos derrotado plena y ampliamente, nacional e internacionalmente al fascismo, procedí entonces a hacer las renovaciones de los mandos consecuentes. Hay que consolidar la victoria frente al fascismo, permanentemente. ¿Verdad? Nosotros tenemos, por lo menos, dos enemigos como país, dos amenazas como pueblo, para nuestro presente y para nuestro futuro. Uno es la conspiración permanente del imperio gringo y el rebrote del fascismo, aquí y en el mundo. Lo hemos venido denunciando, ¿verdad? Que nadie subestime eso. Ustedes le vieron la cara al fascismo, ¿verdad? El 27, el 28, el 29, el 30 de julio. Lo contuvimos y en 48 horas lo derrotamos y triunfó la paz, la democracia, la armonía, la verdad, la patria. Yo lo decía, ¿verdad? Y afortunadamente la denuncia que hice en más de 300 plazas públicas del país, en más de 300 pueblos y ciudades, la mayoría lo creyó. Porque hay gente que es como Santo Tomás. Ustedes saben Santo Tomás, ¿verdad? Hay varios santos. Santo Tomás es famoso a nivel bíblico. ¿Verdad, Nahum? Nahum es cristiano, es experto bíblico. Nahum. San Lucas también, ¿verdad? Eres experto también. Santo Tomás de Aquino, que le dijo a nuestro Señor Jesucristo ver para creer. ¿Ah? Los apóstoles le dijeron después del secuestro, secuestro, tortura y asesinato. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó, se le apareció a los apóstoles y Tomás no estaba. Santo Tomás, ¿verdad? Al otro día, Santo Tomás apareció y los apóstoles le contaron, nuestro Señor estuvo aquí y él no creyó. Y cuando él estaba hablando, que no creía, apareció por esa puerta, nuestro Señor Jesucristo y le dijo, acércate, acércate, toca mis manos, mira mis llagas, toca mi costado. Aquí están las huellas de la tortura del imperio, en ese momento romano. Aquí está la huella de la tortura de las élites eclesiales para el momento. Tus hermanos creyeron y tú no creíste porque no habías visto. Dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y yo digo con nuestro Señor Jesucristo también, bienaventurados la mayoría de venezolanos y venezolanas que creyeron mi denuncia del fascismo sin verla. Y votaron mayoritariamente para nuestro triunfo. Pero también digo, bienaventurados los venezolanos y venezolanas que vieron el rostro del fascismo y creyeron. Uníos los unos con los otros. Digo yo en lenguaje bíblico. Bienaventurados. La primera amenaza que tiene nuestro país es una amenaza y una conspiración permanente que Diosdado denunció esta semana. Con la captura de una segunda tanda de mercenarios. Ahora saben a explicar, Diosdado. Por aquí está Diosdado. ¿Dónde está Diosdado? Diosdado. Diosdado. Aquí está, invitado especial. Esta semana llega el programa número 500 con el mazo dando. Naguará. Felicitaciones a todo el equipo del mazo. Hay que verle la cara. Yo estoy llegando a mi programa 63 apenas. ¿Ah? Falta un poquito, pero llegaremos al 500 también. Diosdado con pruebas en las manos. Irrefutable. No pudieron refutar las pruebas de Diosdado. Ni en la primera rueda de prensa, ni en esta. Agarramos con las manos en la masa. Están convictos y confesos un grupo de mercenarios estadounidenses que venían a poner bombas, a matar y a coordinar junto al extinto tren de Aragua. Y el tren de los llanos, violencia en ciudades, violencia contra penales y tratar de retomar la agenda fascista. fueron capturados. Ahí está la cara del fascismo. La cara asesina de la conspiración permanente. ¿Y quién dirige y quién financia esa conspiración? ¿Quién? El imperio norteamericano, que lo agarramos con los kilos y se han quedado, mira, calladito. Solamente sus agencias de noticias, hoy vi un... te lo mandé, Diosdado. Ayer en la noche vi un artículo de una agencia de noticias que llaman Infobae. Infobae es un portal de la CIA radicado en Argentina. Del fascismo. Infobae. Anótenlo. Infobae se llama. Son los que se atreven a decir las peores basuras, mentiras y porquerías. Y salieron a decir que uno de estos estadounidenses capturado era una mansa paloma. que era un muchacho bueno, que él estaba, era enamorado de una venezolana. Muy enamorado. Que la había conocido por Tinder. Y que él venía a conocer a su familia. Y mientras pasaba unos días conociendo a la familia, iba a poner una bomba aquí, una bomba allá, iba a matar a una gente. Eso lo agrego yo. Es que nos creen bobos. Es que subestiman la capacidad y la conciencia del pueblo de Venezuela. Imperio norteamericano. Agarramos a tus mercenarios con los kilos. Así de sencillo. Y vamos a seguir defendiendo el derecho a la paz, a la soberanía y a la tranquilidad de Venezuela. Frente a la conspiración permanente del imperio norteamericano. Así lo denuncio ante el mundo. Precisamente. Una semana donde hemos denunciado una de las dos amenazas permanentes frente al pueblo. Yo tengo que mantener al pueblo, o nosotros tenemos que mantener al pueblo, bien, alertas, activados, conscientes. Porque mientras ustedes están trabajando todos los días por el bien, por la paz, por la belleza, por mejorar, todos los días ellos están conspirando para ver por dónde se meten, dónde crean una fisura, una ranura, un problema. Por activar la guerra, por activar la guerra, por activar los ataques eléctricos. Entonces, no les queda otra, no les queda otra, pero le digo a la fascista, la sayona, le digo a los fascistas, estén donde estén, en el mundo, porque ellos huyeron del país. Les digo, con su guerrita, por aquí, por allá, no han podido, no podrán y este pueblo vencerá y aquí prevalecerá la tranquilidad, la unión, la paz y la recuperación integral de nuestro país. Esa es la segunda amenaza, ustedes saben que yo la he denunciado, es el burocratismo, la corrupción, la traición, que anda pululando también, pulula aquí, pulula allá. Ahora, está unido, el burocratismo deriva siempre en indolencia de gente que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege. Nosotros estamos en una batalla, compañeros, compañeras, incansable, que nadie se canse en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición, y todo eso va unido. Y ustedes saben, ustedes lo saben muy bien, no tienen un presidente cobarde, no, mi fuerza, mi valentía, mi decisión, mi arrojo, viene de verle los ojos a ustedes, de ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, vamos por ello, con firmeza, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Ustedes me entienden, verdad, y conformando equipos cada vez más unidos, más comprometidos, no podrá ni la conspiración, ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición. No han podido, ni podrán, se vistan como se vistan, se pinten como se pinten, se presenten como se presenten. Nosotros tenemos un rumbo bien definido, bien claro. Bueno, esta semana, además, entonces le lancé cuatro líneas a la Fuerza Armada, de prioridad, en el marco de todas las hurras, en el marco de toda la actividad institucional, en el marco del fortalecimiento, de la fusión militar popular policial. La primera, el bienestar de la tropa, quiero verlos, recorrer de manera sorpresiva todas las unidades militares del país, y reportarme en tiempo real, en tiempo real, soluciones para que nuestro personal militar se encuentre en las mejores condiciones. En segundo lugar, la formación, ahí le di unas carpeticas bien buenas a Padrino, hay que dársela todo, le estoy tomando militar, pero se las comenta, Padrino. En segundo lugar, la formación, la formación, doctrinaria, ideológica, el compromiso, del militar venezolano, de la militar venezolana. Hasta del último soldado, ustedes le dicen el último nuevo, antes se le decía el último recluta, el más nuevo. Antes se le decía el último recluta porque ustedes, muchachos, no conocieron la recluta. ¿Ah? Héctor Rodríguez. A ti nunca te buscaron reclutar. ¿Sí? A todavía hasta tu edad llegó la recluta. Es la última generación. ¿Ah? Ahora es voluntario. Fíjense que ahí el poder popular, ya vamos a hablar de eso, pero tiene que jugar un papel protagónico. Cuando haya las temporadas de captación de soldados para nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los soldados tienen que venir voluntarios propuestos por las comunas, consejos comunales y circuitos comunales. ¿Ah? ¿Qué tal? Segundo lugar, la formación ideológica, doctrinaria, conceptual y técnica militar y física. El otro día yo fui a una actividad aniversaria del CEO y me recibió un grupo de compañeros que están desarrollando técnicas de defensa, se llama, técnicas de defensa con la tradición venezolana, con el garrote. Ustedes lo vieron, yo saqué el video, con el garrote venezolano del estado Lara y el garrote de Occidente en general. Y con el garrote crearon unas técnicas de combate físico, de preparación física infalible. Ahí mismo salieron los acomplejados de Miami, desde Miami, desde Madrid. Un grupo de personas que nacieron en Venezuela, acomplejados, muy acomplejados, ellos se creen superiores, salieron a burlarse los soldados, salieron a burlarse y a compararlos con los supuestos ramos gringos. Ustedes vieron la comparación, una comparación mezquina, hecha por unos imbéciles, porque quien hace eso es un imbécil. Yo les digo, ay, no subestimen al soldado venezolano, mire que estos soldados liberaron toda la América con Bolívar al frente. Son los soldados invencibles de Judín y Ayacucho, no los subestimen. Somos los soldados más poderosos de este continente, no los subestimen. Poco a poco vamos lejos, poco a poco vamos lejos, no digo más. Ustedes ven eso, está bien, burlense, fascista, pero nosotros aquí no dejamos un segundo de prepararnos para la paz, para ganar. En tercer lugar, la correcta distribución, mantenimiento y recuperación de todo el equipamiento militar del país. Desde la pistola más sencilla, un 38, un revólver, una 9 milímetros, una magnum 44, todavía existen. Hasta los equipos misilísticos conocidos y los no conocidos. Todos los equipos, todos, en el concepto de la guerra de todo el pueblo, nuestra doctrina, ¿verdad? Correctamente desplegados, mantenidos, protegidos, camuflajeados y recuperados todo lo que haya que recuperar. Y en cuarto lugar, avanzar planificadamente, pero acelerada y profundamente en la fusión popular, militar, policial. La fusión profunda. Y ya eso es un tema que vamos a ver ahora en este programa especial, porque vamos a revisarlo todo. Todo, todo, todo. Precisamente. A 12 años. De aquel día inolvidable. Era mi primer consejo de ministro. Cuando el comandante Chávez me nombró vicepresidente de la República. Yo venía de ser canciller. Me nombró vicepresidente y todavía era canciller. Allá en el Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial de Miraflores. Y en el Palacio Presidencial de Miraflores, aquel 20 de octubre, sin saber la gravedad en que iba a entrar en los días subsiguientes nuestro comandante, parecía casi como su última proclama. Porque dejó establecido lo que era su sueño, su esperanza, su convicción más profunda. Chávez fue el primero que nos habló de la democracia bolivariana, de la democracia popular, de la democracia directa. No hubo aquí un revolucionario, un teórico, que nos hablara con la claridad de Chávez en 1992. De sus estudios a finales de los 80, principios de los 90. Tenemos que estar claros, Chávez era un intelectual pueblo. Como militar se formó intelectualmente. Era un teórico, si lo era, pero sobre todo era un gran hombre de acción, de la práctica. Siempre nos insistía en el equilibrio perfecto entre la teoría, el estudio, las estrategias, los planes y la acción transformadora. La acción constructiva, la acción que lo cambia todo. Siempre me insistía, nos insistía, compañero. Siempre. Él decía, por ejemplo, te da una tarea. Y después te preguntaba, epa, Nicolás, ¿cómo va tal cosa? Y la peor respuesta que tú le podías dar a él, no hay novedad, comandante. ¿Cómo era la otra? Eso está hecho. Eso está montado. Y él decía, cuando a mí alguien me responde, Nicolás, o Diosdado también. O Jorge Rodríguez. Por aquí está Jorge Rodríguez también, invitado especial. Cuando a mí alguien me responde, Nicolás, no hay novedad, ahí empieza la novedad. Eso es un verdadero jefe. Cuando alguien me dice, eso está hecho, es que no está hecho. No se preocupe, que eso va bien, es que no va bien. Palabras textuales de Hugo Chávez Frías. El maestro, el jefe, el líder, nuestro padre. Que siempre estaba pendiente de los detalles, de la exigencia, de la autoexigencia, para que las cosas se hagan, para que las cosas se cumplan, para que se logren las metas. Pero, construir una nueva sociedad, verdaderamente nueva, de hombres y mujeres libres, solidarios, iguales, felices, construir un nuevo Estado, es la gran tarea nuestra. Compañeros y compañeras, él nos dejó el sueño, la idea. Él nos dejó los planes. Fue el creador del concepto del socialismo en lo territorial. Fue el creador histórico de los consejos comunales. Fue el creador histórico de las comunas, como instancia del poder del hombre y la mujer de a pie. Y fue el creador de la idea de una nueva sociedad, la sociedad socialista del siglo XXI, que es el sueño que nos mueve. Ayer, hoy, y nos moverá siempre. Por eso vamos a tener un programa especial y vamos al super segmento con Maduro, más comunas. Adelante. Con Maduro, más, programa especial, horario especial, decisiones, líneas, acciones. Estamos en un tiempo especial, un tiempo para renovarlo todo. Además, ya llegó el espíritu del niño Jesús, porque en Venezuela decretamos el adelanto de la Navidad y estamos llenos de luces, de felicidades, de rumbas, alegría. Así somos, así fuimos y así debemos ser. Este es un tema muy importante, porque son 12 años en que el comandante Chávez dejó una marca para siempre. Estábamos comentando, siempre lo hago, el nacimiento de la nueva democracia aquí en Venezuela fue en la década de los 90. Marcado seguramente por todas las luchas de los 70, de los 80. Yo he hablado de cinco generaciones, la generación que hemos llamado precursora, que es la generación de los 50, los 60, quizás, la generación fundadora, junto a Chávez de la Revolución Bolivariana. Nosotros, los muchachos de los 70, 80, 90, la generación de oro, llamado así por el comandante Chávez, que son los muchachos que formó Chávez, ¿verdad? Entre ellos está aquí, levanten la mano a los muchachos de la generación de oro. Aquí está Héctor, allá está Eric, Pedro, el emperador Montezumo, Gabriela, por allá todos los compañeros. Hay bastante, ¿vale? La generación de oro. Vamos a dar un aplauso a la generación de oro, ¿vale? Está lo que llamo la generación joven, que le ha tocado duro, porque eran los chamitos que tenían 10 años cuando nuestro comandante cambió de paisaje. Cuando ascendió a la vida inmortal, eran los niños de 8 años, Diosdado, 10 años, ¿verdad? 12 años. A ellos les tocó saber que hubo un Chávez, algunos lo recuerdan. Pero también les tocó todo este periodo de guerra multiforme, difusa, de cuarta, quinta generación. A ellos les tocó las duras. Les tocó el momento duro junto a Maduro. Pero esos muchachos tuvieron siempre sus liceos, sus opciones. Ellos son la primera generación, que yo llamo la generación joven, altamente atacadas desde las redes sociales. Todavía la generación de oro no, porque con la generación de oro nació el Twitter. Pero esta generación que pudiéramos englobar desde los 20 hasta los, ¿qué? Grecia, Génesis. De 20 a 30, dicen. ¿Qué dices tú? De 20 a 30, más o menos. 32. Son la generación que las vivió muy duras. Y sus padres le cuentan que hubo un Chávez y que fue maravilloso el socialismo. Y a ellos les ha tocado la guerra cognitiva. Como dice José Roberto Duque. Tú viste la entrevista que le hicieron a José Roberto Duque. Él no dice que hay una guerra cognitiva. Estoy de acuerdo con él. Porque Ñañez dijo que estábamos en medio de una guerra cognitiva. No es una guerra cognitiva. Tania, es una masacre cognitiva lo que hay. La masacre cognitiva de las redes sociales. Todos los días, a toda hora. A ellos les tocó. ¿Verdad? Me iría demasiado, ¿se acuerdan? La canción. Yo me iría demasiado. Y todo aquello. Y les tocó las rudas. Es la generación ruda. Que se enfrentó a los momentos más difíciles. Pero que está brillando. Esa generación de 20 años para arriba. Lo que está es brillando. Levanten la mano, muchachos, muchachas. Aquí están estas muchachas. ¿Dónde están los muchachos y las muchachas? De la generación joven. Aquí está, mira. ¿Qué tal? Ah, no te llevo nada, pues. Vamos a dar un aplauso, ¿vale? A esta muchachada. Qué belleza, ¿vale? Y está la generación que yo llamo la generación genial. Son genios. Yo no exagero la palabra. La generación que viene de 12 años. 14, 16. Yo los veo. Los estoy viendo desde que vine chiquitico. Son genios. En la robótica. En la matemática. En la cultura. En las artes. En el deporte. En el pensamiento. Hasta son genios en la política. Así que preparémonos que lo que viene atrás es mejor. Gracias a Dios es mejor que todos nosotros. La generación genial. Y nosotros tenemos que afinar la formación, muchachas. Aquí está lo que aquí está. Revisen. Nosotros tenemos un conjunto de documentos muy importante. Hay que estudiar mucho. Estudiar. Subrayar. Me gusta leer en el libro aquí. A la mayoría de ustedes les gusta leer ya en el teléfono. En la laptop, ¿verdad? Pero yo disfruto más con el libro en la mano. Subrayando. Escribiendo. Creo que es más productivo. Más bonito. Además, uno pone el libro ahí y se pone a pensar. Y después lo vuelve a agarrar. Y vuelve a releerlo. Haces así, tienes la otra página. Aquí no. Tienes que darle para adelante y para atrás. ¿Cuál fue la página? No saben. No le ponen ni página, pues, ahora. ¿Ah? Libre Fundacional, el libro. Después tenemos otro libro fundamental, escrito de puño y letra por Chávez. Si este lo escribió en 1990, este lo escribió en el 2012. ¿Quiere decir 32 años después? No. Diosdado, ayúdame. 2000. 2022 años después, escribió esto. El plan de la patria de los cinco objetivos históricos, escrito por él. Puño y letra. No los dejó como legado. Ya llevo dos. Luego, en base a su legado, a su fuerza, a su energía, a su verdad, nosotros, junto al pueblo, en consulta y debate, escribimos el plan de este periodo. Con esto nos defendimos de 930 sanciones criminales. Con esto nos defendimos de intentos de magnicidio, invasión militar gringa, mercenario, guerra económica, guerra contra la moneda. Y con este escudo que nos defendimos, hoy podemos decir 2024, que el 2025, cuando amanezca, ya encuentra un país totalmente cambiado en fase de recuperación avanzada, con una nueva economía en desarrollo y crecimiento y recuperación social. Nadie iba a pensar lo que íbamos a pasar del 2018 en adelante. Nosotros nos adelantamos junto al pueblo, ¿verdad? Llevo tres. Como un juego. Estas son las cartas nuestras. Juego con estas cartas contra quien sea, ¿oyó? Y me lo echo al pico. Y me lo echo al pico. Soy el gallo pinto del póker. Soy el gallo pinto también del ajedrez. Y cuando digo soy, digo somos. Porque yo no soy un ser individual. Yo soy un ser pueblo. Yo soy presidente pueblo. Así que cuando digo soy, no estoy hablando de un ser humano individual. Y ahora estamos escribiendo, hemos presentado y estamos en fase de pulitura, Y ahora, este cuarto libro histórico, el documento del plan de las 7T, las 7 transformaciones que Venezuela necesita rumbo al 2031. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? Coherencia. Muchachos. Coherencia. Esto se llama proyecto histórico. Tenemos proyecto histórico. Tenemos plan. Tenemos estrategia. Tenemos teoría. Tenemos estrategia. Tenemos línea clara. Tenemos un sueño, una esperanza, una visión grande. De patria. Que viene de nuestras raíces. Bolívar, Simón Rodríguez, Zamora, Huaycaipuro, el negro primero, Ezequiel Zamora. Esto es nuestras cartas. Para jugarlas. Hoy, mañana y siempre. Aquí están nuestras cartas para jugarlas siempre. En unión perfecta del pueblo. Y si tenemos planes, proyectos históricos, sueños, estrategias, teoría clara, también tenemos un pueblo vergatario. Un pueblo luchador. Un pueblo patriota, consciente. Con las ganas inmensas de construir el futuro. Porque si algo hay en el pueblo, es ganas inmensas de ver el futuro, de construirlo con sus manos. Hoy estamos precisamente en un programa especial. El programa con Maduro Más, número 63. Y vamos a ver este video para recordar la fecha que conmemoramos el día de hoy del golpe de timón. Adelante, video. Décimo segundo aniversario del golpe de timón. Ahora, con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, la revolución. Una nueva hegemonía democrática. Nicolás, te encomiendo esto, como te encomendaría mi vida. Las comunas. El Estado Social de Derecho y de Justicia es para actuar ya. Ya, Nicolás. Ya, señores ministros, señora ministra. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. Tú me entiendes, dice el presidente, ¿no? Mi amigo, compañero, es una orden. El Estado Social de Derecho y de Justicia, una economía comunal. Entonces, es parte del alma de este proyecto. La ley de la economía comunal. Sí, presidente. Es la consolidación territorial de una nueva vida, una nueva sociedad que se tiene que ir construyendo dentro del modelo democrático del socialismo, en la forma de relacionarse todos los días a la comunidad. Bueno, autocrítica, ¿ves? Pero es para rectificar, es para actuar ya las comunas. Y por tanto, eso nos obliga a nosotros a que, no a imponer, sino a convencer a los que quieran patria, vengan con nosotros y construyamos la patria nueva y verdadera, independiente y la mayor suma de felicidad posible. ¡Viva la patria! Hoy, en la nueva época de transición al socialismo, el pueblo venezolano, empoderado y organizado, consolida las siete grandes transformaciones con una visión estratégica, rumbo al 2030 y más allá. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! No, no, nada en la visión, lo dijo Chávez, en el golpe de timón. Con mucha conciencia, en los caminos que hemos andado, en lo organizativo, en lo político, en la educación y en la formación, la crítica y la autocrítica permanente para aprender, para rectificar a tiempo, en el enfrentamiento y solución de los problemas de la gente. Y eso es solo posible y seguirá siendo posible por estos caminos de la construcción del socialismo. Construir los valores de un país independiente, soberano y dispuesto a construir su propio futuro con sus propias manos. Y puedo decir hoy, más que nunca, estamos del lado correcto de la historia por el camino de Chávez, ¡que vivan las comunas! ¡Gracias! 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 La Bámara. ¡Para...! ¡Para...! Bueno, yo quise precisamente hacer una jornada hoy. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Fíjense, yo quise hacer esta jornada para que el programa arranque de este lunes, hoy lunes, programa número 63, reuniera a las comunas que llamo de vanguardia. Yo le he pedido al equipo del Estado Mayor Comunal, al compañero Ángel Prado, bueno, he invitado a varios aquí, he invitado en primer lugar a todo el gobierno. La única que no está presente es la compañera Delcy Rodríguez, porque está en representación de Venezuela en la cumbre histórica de los BRICS allá en Rusia. Delcy Rodríguez, junto a Alfred Nazaret Ñáñez, que también estuvo en China, en Rusia ahora, en las reuniones de la batalla comunicacional mundial, en donde Venezuela va en la vanguardia también. Aquí están todos los vicepresidentes de gobierno, todos los ministros y todas las ministras, para que cojan línea. También invité de manera muy especial al Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico. Aquí está su primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, su tercer vicepresidente, Jorge Rodríguez. Para que cojan línea, tomen nota. ¿Están de acuerdo? Muy bien, camarada. Igualmente, bueno, invité a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de manera muy especial, a los generales en jefe, Vladimir Padrino López, Domingo Antonio Hernández Lárez y Romero Bolívar, mayor general Romero Bolívar. Igualmente, están presentes, toda la Dirección Nacional de la Juventud Socialista de Venezuela y la compañera Grecia Colmenares. También he invitado de manera muy especial a los equipos de la Gran Misión Venezuela Mujer, la Gran Misión Abuelos y Abuelos de la Patria, la Gran Misión Venezuela Joven, la Gran Misión Igualdad Hugo Chávez, y la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida. Presente, de manera muy especial. Y he invitado, como ustedes ven, a ustedes. Están presentes 197 comunas, 197 comunas de vanguardia. Vinieron dos, tres, cuatro, hasta cinco, de sus líderes, lideresas, voceros, voceras. Están presentes del Amazonas, Anzuate, Guiapure, Aragua, Bolívar, Carabobo, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Barina, Cogedes, Nueva Esparta, Zulia, La Guayana Ezequiva, y Caracas, presente. Le he estado conversando intensamente, porque en el éxito del desarrollo del poder comunal en esta etapa, está condicionado en gran medida el éxito del desarrollo de todo el plan integral de las siete transformaciones. Todas las transformaciones, todas, las económicas, las sociales, las morales, las educativas, las culturales, las militares, las políticas, las infraestructuras, todas las transformaciones que Venezuela está agendando en el plan de las siete T, todas empiezan y terminan en el territorio, en la comuna. Nosotros hemos encontrado un camino muy importante. Lo doy gracias a Dios y a todos los compañeros y compañeras, al equipo, que de tanto estudiar el tema, de tanto buscar caminos para el desarrollo, el desenlace verdadero, completo del poder popular, del autogobierno, del gobierno comunal, y hayamos encontrado el camino de la conformación de los circuitos comunales. Es el camino, Ángel Prado, compañero, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Ana Evia, Ana Sepúlveda, Giancarlo Rodríguez, compañero, es el camino para la construcción de un poderoso movimiento de comunas del país y para la construcción, desde el socialismo territorial, de todas las transformaciones y cambios que Venezuela necesita de la mano y del protagonismo del hombre y de la mujer, de a pie, empoderado. Del hombre y la mujer, del pueblo empoderado, consciente, culto, educado, motivado, activado. Pero, jamás habrá una sociedad democrática sin pueblo, como quiere el imperialismo. Ellos hablan de democracia sin pueblo, de democracia de élites, de democracia burguesa, lo que llamaron la democracia liberal, eso se agotó. La democracia burguesa se agotó, fracasó, se acabó, y el siglo XXI es el tiempo para la construcción de un nuevo modelo político, la democracia participativa, protagónica, directa, popular, bolivariana. El socialismo del siglo XXI. Tenemos el rumbo trazado. Estamos del lado correcto de la historia, siempre lo digo. Somos los buenos. Y ustedes, mujeres, son las buenas. Somos el pueblo de los buenos. Somos el bien frente al mal. Somos la esperanza de un continente y somos la esperanza de la humanidad. Bolívar convirtió a Venezuela en el epicentro de la esperanza y la libertad. Y Chávez volvió a convertir a Venezuela en el centro de la esperanza y en referencia del nuevo mundo que están haciendo. Que van a hacer y que va a cambiarlo todo. Para felicidad y paz de nuestros pueblos, de los pueblos del sur. Yo me estuve revisando ayer, afortunadamente, venezolana de televisión repitió en dos oportunidades el evento del golpe de timón. Yo lo vi dos veces. Y es impresionante. Como uno descubre mil cosas ayer. Y cada día que pasa, con las experiencias que hemos obtenido, yo les puedo decir, Ana, 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 Ana. Yo les puedo decir a las dos Anas que están aquí. Ustedes que tienen 20 años apenas. Nosotros estuvimos al lado de Chávez. Lo vimos, lo escuchamos, nos enseñó, nos corrigió mil cosas, nos educó. Y yo lo veo ayer, precisamente cuando se cumplían 12 años de ese evento. Y ahora lo entiendo. Yo puedo decir, ahora lo entiendo más. Cada día que pasa, lo entiendo más. Y cada día que pasa, yo les puedo decir, Chávez tenía razón. Chávez tenía razón. En los sueños, en las líneas, en las órdenes. Era un adelantado. A pesar de ser un hombre tan humilde, Chávez no tenía ego. Chávez no se creía un mesía. Hay quienes sacan unos boticos y los eligen para un carguito y ya se creen un mesía. Hay quienes los nombran presidente de una empresa y ya se creen dueños del mundo. Y lo primero es que buscan cuatro camionetotas. Y se olvidan del pueblo. Se olvidan de sus raíces. Se olvidan a quién sirven. Chávez fue el líder más poderoso que ha tenido Venezuela desde Bolívar y Zamora. Y fue el hombre más humilde y sencillo. Yo diría fue, no. Es. Porque Chávez es presencia viva. Chávez es más futuro y esperanza que pasado. Un hombre humilde. Y hubo quien se equivocó con él. Lo traicionaron. ¿Cuántos lo traicionaron? Puñalada y puñalada y puñalada. ¿Y dónde está lo que traicionaron a Chávez? Secos, solos y en el olvido. Derrotados. Aplastados por la historia. ¿Y dónde está Chávez? En el Olimpo de la memoria y el corazón del pueblo. Nombre humilde. Ana. 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 Nombre humilde. Y entonces, ¿hay quién se equivocaba con él? Uno lo ve. Al pasar de los días y del tiempo. Y ayer también vi el primer aló presidente teórico. Que se hizo en el año 2009. En el Teresa Carreño. ¿Quién de ustedes estuvo en ese aló presidente teórico? Mira, todavía hay gente aquí. 2009, compadre. Cuando lanza la idea de las comunas. Porque en el 2006 amaneció la idea de los consejos comunales. Y en el 2009 ya él piensa algo superior. Agregar territorios y construir comunas. Era un hombre adelantado a su tiempo. Con ideas adelantadas a su tiempo. Pero ideas que nacieron de la realidad venezolana. Pertinentes a la realidad venezolana. Nadie nos las impuso. Surgieron de la independencia, de la soberanía, del pensamiento nacional. Del pensamiento latinoamericano, nuestro bolivariano. Eso es algo que nos debe llenar de emoción. De orgullo. Nacional latinoamericano, pudiéramos llamar. Nacieron de nosotros. Nuestra creación. Como decía Mariátegui, el socialismo indoamericano tendrá que ser creación heroica. Era un adelantado a su tiempo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener en primer lugar organizado Ángel Prado. Ana, Ana. Diosdado, compañero. Tenemos que tener bien organizado. Es la primera tarea que doy. Primera tarea. Organizar correctamente el mapa de comunas, circuitos comunales. Y perfeccionar todos los circuitos comunales y comunas del país. Jorge Rodríguez. Tú que eres experto en organización. Ahora tenemos algo más de 3.500 comunas. 3.600. Y tenemos 4.530 circuitos comunales. Yo les propuse la otra vez cuando fuimos a la ruta de la mandarina allá. Tan hermosa ruta de la mandarina en Araira. Mis compañeros de Araira. Allá están. Ah, de Guatire. De Miranda. Yo les propuse allí en la reflexión montañera subiendo una loma para recoger unas mandarinas. Le dije al compañero Ángel. Le dije, Ángel, vamos a proponernos una meta y yo la propongo oficial y formalmente para el plan de la 7T. Nosotros, en dos años, 2025, 2026, en el ejercicio del poder popular, sobre la base de la soberanía de las bases, sobre la base de la organización y reingeniería de todo el proceso de comunas y circuitos comunales, nosotros en el 2026 deberíamos llegar por lo menos a 5.000 comunas consolidadas, organizadas, empoderadas, bien estructuradas y bien formadas. ¿Qué dice Ángel Prado? Saludos, presidente. Habla, habla, habla. Saludos, presidente. Bueno, saludo a toda la patria comunera de Venezuela que está viendo este programa, que están felices porque sus voceros y voceras están acá conmemorando un año más, o el 12 aniversario del golpe de Timón. Una fecha histórica que todos los comuneros, iniciando el año, esperamos que irá a pasar este año en octubre. ¿Qué irá a decir nuestro presidente? Eso es un debate muy propio en las comunas. Presidente, aquí estamos, pues, 197 comunas de las principales comunas vanguardias del país, comunas que se destacan por su organización, por su cualidad política, por su lucha, comunas con simbología, con que planifican, que hacen procesos bien importantes en el territorio y que ahora han estado incorporando a la juventud para, entonces, hacer más exitosa la comuna. Presidente, en relación a la cantidad de circuitos comunales, pues, nosotros hemos hecho un trabajo de reingeniería de los circuitos comunales. Usted pidió eso, ya tenemos el mapa. Y para la próxima consulta pudieran votar incluso 5.603 circuitos comunales, territorios organizados. Ahí lo tiene por Estado. La propuesta que le tenemos. En la anterior consulta votaron 4.508. Ahora podemos decir que podemos ir con 5.603, presidente. ¿Qué dice Diosdado de este proceso? Diosdado es experto también en la materia, además tiene el manejo de toda la parte territorial. También tenemos la gran misión cuadrantes de paz, Diosdado, que es la seguridad, tiene mucho que ver con ustedes. Hay que hacer una reingeniería de la gran misión cuadrantes de paz a la luz de las comunas y los circuitos comunales. Cambiarlo todo. Diosdado. Sí, presidente. Bueno, saludo a los compañeros y las compañeras comuneros y comuneras de todo el país. Miren, el comandante Chávez nos alertó en un principio, presidente, que el tema de las comunas y los consejos comunales no podía ser interpretado como un problema solo del Ministerio de las Comunas. Correcto. Inclusive él llegó a decir que estaba pensando en eliminar el Ministerio de las Comunas. Yo también. No, mentira, vale, mentira. Ya va, ya va. ¿Por qué? Porque eso no es un problema solo del Ministerio de las Comunas. Es un problema del partido, es un problema de los ministerios, de los gobernadores, de los alcaldes, de las comunidades organizadas, de nuestro pueblo, de la juventud, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la policía. Y usted, presidente, dio una instrucción. Darle todo el reimpulso necesario al tema de las comunas a nivel nacional. Comuna o nada, lo dijo el comandante. Ya los circuitos, lo que corresponde a los cuadrantes de paz, que tienen una lógica territorial para este momento, debe adaptarse a la lógica territorial de las comunas y de los consejos comunales y de los circuitos comunales, que es una de las tareas que usted nos ha dado. De hecho, aquí me están haciendo una propuesta que yo quiero que revisemos bien, de ya configurar 5.603 circuitos comunales. Quiere decir que estaríamos casi proyectando. Yo estoy poniendo una meta, y la meta es baja, para lograrla bien lograda. Pienso que todavía es baja. En dos años construir y consolidar 5.000 comunas, de verdad, verdadita. Sin caernos a coa, de verdadita, verdadita. Estaríamos arrancando con una base alta, 5.603 circuitos comunales. Estaríamos hablando de que estaríamos dando un salto casi más de 1.000 circuitos comunales. ¿Qué piensas tú, Diosdado? Sí, y si lo pone por la vía de lo que corresponde a la tarea fundamental de los cuadrantes de paz, estamos hablando de más de 2.000 presidentes adicionales. En estos días, conversando con la compañera vicepresidenta, le hicimos el primer planteamiento de esto, que es el tema de la instalación en los sitios, que el pueblo participe activamente. Si no, el pueblo no participe activamente en lo que nosotros llamamos la inteligencia popular. Unida a todas las facilidades que tiene el ministerio, como el 911, por ejemplo. El 911 es un punto de comunicación de cualquier novedad que pase en el país. Eso debe estar al servicio de las comunas, para que sea manejado, trabajado, y que la gente pueda, por esa vía, mandar información las 24 horas al día. Ese sistema existe y estamos en el proceso de ajustarlo a los circuitos comunales. Eso no tiene ningún problema operacional, si se cumple lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y eso va, la comunicación al teléfono. Ya la vicepresidenta nos entregó los teléfonos para 6.000 circuitos comunales, presidente. Para que cada circuito comunal tenga una vía de comunicación nueva. Para dotar a los organismos de seguridad que allí trabajan. Nosotros andamos ahorita en una campaña en la calle con nuestros policías y los cuerpos de seguridad. Los niños y las niñas y el pueblo tienen que sentir que la policía y los organismos de seguridad les pertenecen a ellos. No es una policía distante, no, no, no. Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que la UNES, que es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos nosotros para la formación. ¿Quiénes deben ir a estudiar en la UNES? Los compañeros y las compañeras que vayan referenciados. ¿Por quién? Por los circuitos comunales. Para que el policía sea del sitio. La preocupación de que llegó un policía no sabemos aquí quién es. Eso se va a acabar cuando los circuitos comunales verdaderamente tengan el poder de decidir. Porque como antes Chávez nos decía, presidente, que esto no es poder para decir, ah, yo tengo poder. No, es poder para hacer. Y en la medida que se convierte esto en un elemento democrático. En la consolidación de los cuerpos policiales, en la consolidación de la atención primaria de salud, en la consolidación de la producción. Porque ya nosotros hemos adelantado 25 años, 25 años de revolución política. De consolidación de la revolución política. Pero bueno, no nos han dejado consolidar lo económico. Y los últimos 10 años, usted lo decía, han sido terribles. Terribles. Y si a eso usted le suma a los traidores, los corruptos que se han llevado algo, más dificultades. Pero lo que estamos demostrando es que sí podemos hacerlo. Así es. Y lo vamos a hacer con el Poder Popular y lo vamos a hacer con los consejos comunales y con los circuitos comunales. Entonces, los primeros que tenemos que definir en debate en el territorio es los circuitos comunales, organizarlos bien. Porque un circuito comunal debería ser la premonición de una posible comuna. Pero siempre hay niveles de desarrollo. El desarrollo social e individual del ser humano, de la humanidad, siempre es desigual. ¿Verdad? Es desigual. Unos saben más de algo, otros saben más de otro. Hay quienes son buenos para la matemática, hay quienes son buenos para la música, hay quienes son buenos para el deporte. Entonces hay que establecer algo que yo también pedí al equipo. Establecer los niveles de desarrollo que hoy por hoy tenemos en las comunas existentes. Y en los circuitos comunales a integrar. Cuando yo los invité a ustedes fue producto de una reflexión, un estudio, y le dije, mira, Ángel, vamos a invitar 150 comunas consolidadas con proyectos productivos, consolidadas en lo social, consolidadas en lo organizativo, que se configuran en algo así como la super vanguardia del movimiento comunal venezolano. ¿Verdad? Y invitamos a 150 y llegaron 197. Entonces hay que establecer, en segundo lugar, tomen nota, porque esto es un plan que está aquí en caliente surgiendo en función del plan de la 7T. Después no me digan que no lo dije, que no se los dije, tomen nota. Hay que establecer un baremo sencillo para ver el nivel organizativo, la capacidad de convocatoria, los proyectos en desarrollo y el nivel de desarrollo cualitativo y cuantitativo de todas las comunas del país y de los circuitos comunales que vamos a integrar. Y me das ese mapa. Te voy a dar una semana, Ángel Prado. Es mucho, ¿verdad? ¿Está bien? Con el equipo, pues. Aquí está el equipo, consultadito, conversadito, con todo el equipo. De trabajo, social. Con todo, aquí está el partido, el gran polo. El partido tiene una vicepresidencia de comunas que la lleva el compañero Jorge Arriaza, que además es secretario general del ALBA. Bueno, establezcan eso. El otro tema que, entre muchos otros que yo traigo en este plan, yo me puse a estudiar, pasado colonial, legado revolucionario y regeneración comunitaria. Esto es una compilación de trabajos interesantes, ¿ves? Yo voy a publicarlo en mis redes sociales, estén pendientes para que lo lean y le den like también. Aquí están, mira, trabajo extraordinario. Las comunas venezolanas, la nueva geometría del poder popular, de la profesora Idaida Vargas Arena y nuestro querido y siempre recordado Mario Sanoja Obediente. Zamora, tercera raíz bolivariana, Alirramón Roja Olaya. Venezuela y el petróleo, bosqueo histórico de una dependencia, el mal hablado de José Roberto Duque, amigo mío. Tesis sobre el chavismo y apuntes sobre sus antecedentes históricos inmediatos, Reinaldo Iturrisa López. Los consejos comunales en Venezuela como forma organizativa derivada de la contienda política, Germania Fernández. Comuna del Maizal, una experiencia, José Luis Sifontes. De ahí fue que saqué a Ángel yo, el 6 de junio. Fui a buscarlo para allá, vente para acá. Fonte al frente. Corriente Bolívar y Zamora, de Eduardo Viloria. Comuna Altos del Ídice. Otro trabajo. Aquí están mis vecinos Altos del Ídice. Mira lo que pasó el sábado en Altos del Ídice, Lídice y Gato Negro. Sabotearon las tanquillas. Tenemos grabado la gente que saboteó las tanquillas y le quitó la luz desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana. Se fueron caminando. Ya están detenidos. Ajá, Dios, me da la buena noticia que ya están detenidos los que le sabotearon las tanquillas de luz y le quitaron la luz por 6 horas a toda la comunidad de Altos del Ídice, parte de la pastora, Gato Negro. Ah, mira el método. Unos vecinos lo grabaron. Abren la tanquilla y un tipo ahí que parece un indigente, está parado así, no sabe que lo estaban grabando, como ahora hay teléfono. Entonces el tipo se agachó, ya traía un papelito, pa, 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 cortó todo. Y a la misma hora estaban cortando y saboteando otros elementos. La guerra eléctrica, directa. ¿Quién paga a esa gente? Ahí están ya capturados. Esos van a hablar. Esos van a cantar la travilleta, compadre. ¿Ah? ¿Quién los paga? ¿Quién los manda? ¿Por qué le sabotean la luz al pueblo humilde? ¿Por qué la guerra eléctrica? ¿Ah? Es el fascismo. Esa guerra también se la vamos a ganar con la inteligencia popular. Le quitaron la luz y se la repusimos de inmediato. Valga el comentario. Porque están aquí mis vecinos. No podía pasar esto. No podía pasar esto. Bueno, saludo a los vecinos. También por aquí. ¿Verdad? Políticas públicas para la comuna. Luis José Marcano, mira. Luis José Marcano le mete a la cosa. El movimiento Otro Beta, mis amigos del Otro Beta. Jorge Villalta y Gabriela Enríquez. Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Iraida Morocoima. Este libro está bien interesante. Me lo puse a trabajar. Aquí hay un trabajo también interesante del 2023. Poder Popular en Acción. Experiencias. Este libro me lo estudié. En buena parte fue el que me empujó con más fuerza a crear el tema de las consultas nacionales. Trimestrales. Tomando el ejemplo que Héctor Rodríguez llevó a Miranda cuando fue gobernador de la consulta directa. Aquí hay otro trabajo de Lucio Díaz. Este trabajo del 2010. Me llegó ahorita, no lo había leído. Interesantísimo. No sé quién es Lucio Díaz. Es un abogado, penalista, criminólogo. Es especialista en salud, periodista, reportero gráfico. El hombre sabe de todo. No lo conozco. Consejos comunales y comunas. Explosión del Poder Popular, 2010. Y analiza las leyes. Igualmente, este me lo mandó a Rías ayer. Una compilación de Nerlini Carucci. Con prólogo de Karina Ochoa Muñoz. El espíritu de la comuna y el golpe de timón. Líneas del pensamiento descolonial de Hugo Chávez para repensar la vida. Hay que estudiar. Como decía la consigna, ¿se acuerdan? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Entonces, hay un tema clave. Que es el tema de la formación. ¿Verdad? ¿Quién le da formación a los líderes y lideresas de los consejos comunales? ¿Quién los forma a ustedes? ¿Ah? Ustedes mismos. Autoformación. ¿Verdad? Pero yo creé hace años la idea, el proyecto de la Universidad de las Comunas. Así que una de las líneas de hoy ya sería la tercera. ¿Ah? Sería el relanzamiento con todos los hierros de la Universidad de las Comunas. Como centro de formación del liderazgo de los comuneros y comuneras. Ya estamos nosotros acondicionando una sede nacional. Pero realmente si una universidad tiene que ser universidad móvil, activa, viva, de calle, es la Universidad de las Comunas. Y la Universidad de las Comunas tiene que tener, hay que revisar los programas de estudio, los pensums de estudio, los diplomados que da, los cursos de formación, las carreras universitarias. ¿Verdad? Que se desprenden de ahí. No sé qué han pensado sobre eso, Ángel. Sí, presidente, siguiendo la orientación que usted nos dio sobre relanzar la Universidad de las Comunas y que de verdad funcione para la formación de hombres y mujeres que son voceros y voceras, bien sea gente que ya tiene tiempo con experiencia en la comuna o jóvenes que se están incorporando, le hemos propuesto tener una sede central donde estudien jóvenes de la ciudad, jóvenes de la ciudad. Y que la universidad tenga núcleos en las comunas vanguardia o en muchos territorios que puedan formar de acuerdo a la necesidad que tenga el territorio en la formación. Nosotros y nosotros hemos recibido propuestas, presidente, por ejemplo, sobre la necesidad de formar buenos veterinarios, de formar ingenieros agrónomos, ingenieros agroindustriales, de formar administradores. En la comuna se administra, se produce, se trabaja. Ingenieros civiles para que proyecten las obras, supervisen las obras, construyan las obras, tengan políticas de mantenimiento sobre las obras de infraestructura. Incluso, presidente, en la ciudad hay gente que nos ha dicho que en la comuna deberíamos formarnos para todo este tema de criptomonedas, de blockchain, de todas esas nuevas tecnologías que el pueblo a veces no conoce, presidente. Hasta eso nos han propuesto que debería formar la universidad de las comunas. Y una universidad que tenga como eje transversal, bueno, las ciencias políticas. Una universidad que tenga como eje transversal el estudio de filosofía, el estudio de economía política, por ejemplo. Nosotros estamos hablando de la economía comunal. Nuestros consejos comunales son expertos en ejecución de proyectos, pero también queremos cualificarnos en administración de recursos, en contraloría, en todo el tema legal, en todo el tema productivo. Y esta universidad, presidente, debe estar realmente al servicio de nuestras comunas. No hace falta hacer un curso de cinco días o de un día y tener un certificado, no. Deben ser carreras universitarias de cinco años, carreras técnicas de dos años, que nuestros jóvenes postulados por los equipos de la juventud vayan a esa universidad. Y una forma de universidad diferente, presidente, una universidad autogestionada, una universidad que no esté condicionada por un sindicato, una universidad que incluso sea administrada, liderada por una especie de parlamento comunal de los estudiantes que están ahí en esa universidad. Son varias ideas que surgen, presidente, que lo que hemos hecho es sistematizarlas, escribirlas, y bueno, por ahí le haremos llegar un documento con esas ideas. Bueno, ahí me llegó un primer documento y yo quisiera compartir esto. Aquí está el vicepresidente del área del socialismo en lo social y en territorial, que además es ministro de Educación, Héctor Rodríguez, y también está el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. A ellos yo los incorporo a este equipo, porque además la formación para el empoderamiento tiene que empezar con los niños, en el simoncito, en la escuela, en el liceo. Dame tu visión, Héctor, cómo podemos avanzar en la formación de la sociedad, de los niños, de las niñas, de la juventud, del liderazgo, y además de carrera. Cuando hablo de universidad, hablo como el eje central, ¿verdad? El eje desde donde van a surgir las políticas para formar a un pueblo, para formar el liderazgo, y además para formar los profesionales que se necesitan, en las carreras que se necesitan para construir el socialismo en lo territorial. Es un nuevo paradigma de universidad. Pero que arranque, que funcione, que llegue, que no se burocratice, porque a veces uno quiere crear algo y la gente solo piensa en una oficina, en una cosa, en un establecimiento, y no se trata de eso, se trata de formar, de ir a la calle, de buscar a la gente, de llevar a los programas. Es otra cosa, es otro paradigma. ¿Qué piensas tú? Mira, Héctor Rodríguez, ustedes lo vieron. Tú lo recuerdas, Héctor. Tú eras ministro de Deporte, el comandante Chávez. Todavía le quedaba cabello. Cabello rondón le quedaba. Héctor. No me quedaba mucho. Bueno, un abrazo, presidente, a usted y a todos los comuneros del país. Felicitaciones por este nuevo aniversario del golpe de Timón. Un llamado a la reflexión que nos hacía el comandante Chávez para repensar el Estado. Siempre nos insistía en la necesidad de que la revolución llegó al gobierno, no para administrar ese gobierno, sino para transformarlo y ponerlo al servicio de las grandes mayorías, al servicio del pueblo y delegar el poder en nuestro pueblo. Y creo que esa es una batalla que todavía tenemos que seguir dando. Y este esfuerzo que usted está haciendo, sin duda alguna, avanza en esa dirección. Pero sobre el punto preciso de la educación, yo creo que hay como dos dimensiones que tenemos que trabajar. Una, la formación propia de la tarea comunera. Creo que esa es una atención que hay que dar. ¿Cómo nos formamos para ser comuneros? ¿Cómo atendemos la tarea de ser comuneros? Porque eso amerita un proceso de reflexión, de sistematización de las mejores experiencias. En esta reunión que tenemos hoy están las comunas que están más consolidadas, más avanzadas. Cada una con su propia dinámica, su propia experiencia. Creo que esa experiencia hay que sistematizarla y poderla compartir con otras comunas que no pudieran estar tan avanzadas. O con circuitos comunales, que son espacios territoriales donde no existe la comuna, donde no existe el Parlamento Comunal, y que nosotros como proyecto político aspiramos que se consolide en todo el territorio. Yo creo que la Universidad de las Comunas debería, sobre todo, concentrarse en esa experiencia de sistematizar lo que hemos hecho y formar a los compañeros y compañeras que están asumiendo esta tarea. Y al mismo tiempo interactuar, presidente, ya con las demás carreras que ameritamos para el plan de desarrollo de la comuna. Y en eso yo creo, presidente, que no podemos desaprovechar la experiencia y lo construido en tiempos de revolución. Porque hoy, a pesar de las dificultades económicas que ha generado el bloqueo, somos de los pocos países que puede formarse gratuitamente en todos los municipios del país, en preescolar, escuela, liceo y universidad. Es decir, es real que existe una aldea universitaria en todos los municipios del país. Yo lo que diría, presidente, antes de crear una nueva burocracia, es tratar de coordinar esta experiencia de la Universidad de las Comunas con todas las universidades que hemos creado. Nosotros tenemos como tres niveles de educación universitaria. Las universidades nacionales, que se suponen que deben ser especializadas, la Universidad de la Seguridad, la Universidad Militar, la Universidad de la Salud, la Universidad de la Ciencia, la Universidad de las Ingenierías, que debería ser la UNEFA, la Universidad de las Ciencias Sociales, que debería ser la Universidad Bolivariana de Venezuela. Luego se supone que tenemos en todos los estados universidades politécnicas, territoriales, que deben apostar al plan de desarrollo regional, y las carreras que deben estar en esas universidades deben ser aquellas que necesita el Estado o la región para su desarrollo a largo plazo. Y luego tenemos la municipalización de la educación, que es la que debe apostar a formar los profesionales que necesitamos en cada comuna de ese territorio para el desarrollo económico, productivo, social. Yo creo que si cruzamos esas dos matrices, presidente, podemos aprovechar todo lo que la revolución ha creado, su infraestructura, su planta profesoral, su presupuesto, que es escaso, no nos sobran recursos, y crear una dinámica que también forme, que creo que es lo que nos falta, al comunero, al que va a dirigir la comuna. Así más o menos veo yo el sistema que se pudiera construir para aprovechar toda la infraestructura que se ha creado, presidente. Correcto, correcto. Ahora le toca el turno a Ricardo, ya va Ricardo. Porque antes que crear una nueva burocracia, infuncional, pesada, que comienza a trabajar es para sí misma, ahí está una de las cosas que yo le decía, el burocratismo. Es necesario definir el proyecto, bien, una universidad de las comunas para formar a un pueblo y para formar profesionales. Pero entonces vamos a un tema que es más abargante, más grande, que es formar a la ciudadanía. Antes ustedes se acuerdan, Diosdado, Jorge, no sé, en esta época, Ricardo Menéndez, hay una generación ahí entre precursora fundadora y la generación de oro. Ricardo Menéndez, vamos a saludar a Ricardo, el coordinador del bloque histórico. Fíjate. Antes había una materia llamada cívica. Moral y cívica la llamaban. Era buena, a mí me gustaba. Hablaban del tema de la moral, los principios, la ética. Y en cívica hablaban de la democracia. Pero a uno le enseñaban la democracia, el sistema donde la gente puede votar cada cinco años para elegir a los diputados y al presidente. Hasta ahí llegaba. ¿Captas la idea? Entonces, ¿para qué democracia estamos formando a los futuros ciudadanos y ciudadanas? A los futuros de Venezuela. Yo sí les puedo decir, Elon Musk los está formando para el fascismo, para el nazismo, para la desconfiguración familiar, para que se acabe el núcleo familiar. Elon Musk por aquí está formando a millones de hombres y mujeres de la humanidad. Ahora los niños los forman a través de los videojuegos. Ahora en los videojuegos le meten el modelo de violencia para matar, para masacrar, para hacer. ¿Ustedes saben qué estoy diciendo, la verdad? A través del acto y los videojuegos. Ya no es la televisión que le reclamaban a... Mi hija, no metas a tu hijo ocho horas viendo televisión. Ahora se le puede decir, mi hija, no dejas a tu hijo ocho horas frente al acto. ¿Ustedes saben lo que estoy diciendo, la verdad? Yo lo sé, yo tengo 10 nietas y 7 nietos de todas las edades. Y estoy viendo los procesos que se dan de aculturización, de desculturización, que tratan de influir a través de esto, X, ¿verdad? Entonces el muchacho que llega a la escuela desde pequeño tiene que ser estimulado para la libertad, para la participación, para opinar, para construir, para hacer. Yo he insistido tanto en los conucos escolares. ¿Por qué yo insisto en los conucos escolares? Que este año tenemos nuevas metas. Es que yo creo que de tanto insistir, ya a esta altura deberíamos tener un buen conucos escolar en cada escuela y cada liceo. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos todavía? Porque yo creo en la educación del niño y la niña con valores, que produce con las manos, que sabe producir, que sabe cosechar, que tiene paciencia cuando cosecha, que sabe preparar sus alimentos. Un hombre y una mujer educada desde niña, produciendo con sus manos, es un hombre y una mujer, es un niño y una niña, que va a estar garantizada en valores y una vida sana hacia el futuro. Así digo entonces en la democracia participativa, porque a veces en algunos colegios vamos a jugar al modelo de la ONU. ¿Ustedes han escuchado eso? Y juegan, está bien, chévere, lo respeto, me parece respetable y muevo, bueno. Está bien, pero ¿por qué no tenemos actividades lúdicas que llaman los expertos? ¿Ustedes saben qué es una actividad lúdica? Es una palabrita, ¿tú sabes? De nosotros, los expertos, pues. Nosotros los expertos hablamos como expertos. No podemos hablar como no expertos, ¿verdad? Una actividad lúdica. ¿Tú sabes qué es una actividad lúdica? Es un juego. En vez de decir una actividad de juego y aprendizaje, dice una actividad lúdica y nadie entiende. ¿Por qué no hacemos actividades lúdicas de participación, de toma de decisiones y vamos formando al niño, a la niña en el aula, en la escuela, en el liceo, en la comunidad, en la familia, para que sea un ciudadano activo, consciente, partícipe, para que nunca se deje manipular por falsos mesías, para que nunca se deje manipular por falsas ideologías extranjerizantes fascistas? ¿Se dan cuenta? Que tenemos en nuestras manos el poder para la gran transformación que Venezuela necesita. ¿Se dan cuenta? Y el gran poder es la educación, la cultura, los valores, la conciencia, que es el poder del ser humano en lo individual y que es el superpoder cuando es en lo social, en lo colectivo. Ah, este es un tema, Ricardo tiene un mes, ¿verdad? Ha venido organizando. Yo felicito a Ricardo Sánchez, tremendo proceso, impulso que le ha metido al sistema universitario. Pero este tema lo han pensado, Ricardo, que han pensado ustedes sobre el tema del desarrollo verdaderamente así de una nueva universidad de las comunas. Presidente, le comentaba que hay una reflexión necesaria sobre todo hoy a 12 años del golpe de Timón. A veces, desde la arrogancia academicista de la que se impone la lógica de la toga y el birrete, se cree que es la comuna la que tiene que revisarse. Y no es la comuna la que tiene que revisarse, presidente. Es la universidad la que tiene que revisarse. No es la comuna la que tiene que revisarse que ir a la universidad. Es la universidad la que tiene que ir a la comuna. Y esto lo decimos, presidente, porque no estamos partiendo desde cero. El comandante Chávez y usted, presidente, lograron consolidar un sistema de educación universitaria que es envidia del continente. Hoy, muchos países que han privatizado y entregado su educación a intereses oscuros, hoy cuentan con extraordinarios profesionales que fueron formados por la educación universitaria venezolana. Usted cuenta, presidente, con 173 instituciones de educación universitaria pública y de gestión privada. Esas universidades, presidente, muchas cuentan con el apoyo y la consolidación en distintas áreas del conocimiento. Hace tan solo menos de una semana, usted, presidente, a través de la Universidad de Ciencias de la Salud, logró juramentar y graduar más de 5.000 profesionales de la salud. esos universitarios que fueron formados en nuestras universidades tienen que hacer su academia, su investigación y su extensión en el territorio de la comuna. Y nuestra Universidad de la Comuna, que también es una conquista de la revolución, tiene una oportunidad de ser un eje articulador de las capacidades, como decía nuestro hermano Héctor Orríguez, que tiene nuestras universidades especializadas en ingeniería, en salud, en ciencias sociales, para tributar a los desafíos de la comuna. Por ejemplo, hace poco se acaba de hacer la consulta de la comuna. Bueno, esos proyectos comunales en lo que le compete a la universidad deben ponerse a la orden precisamente de las necesidades y de las exigencias y demandas de la comuna. En ese sentido, señor presidente, pues nos ponemos a la orden precisamente para tributar y articular las capacidades que tengamos que tener en distintos terrenos para ir priorizando capacidades, demandas y necesidades en función de las soluciones que necesita la comuna venezolana, presidente. Y colmina con esto que lo teníamos hace poco en una reunión de trabajo, presidente. ¿Cuál es la reflexión sobre el modelo? A veces vemos que la investigación universitaria que cuenta con el apoyo del Estado venezolano precisamente para que se siga haciendo, nos decía la ministra Gabriela, el 40% de la investigación en este país lo hace la universidad. Pero una de las revisiones es que, por ejemplo, a veces se investiga incidencia en los Linfordman en los Hodgkins población específica de San Fernando Apure. Eso es muy importante. Pero a veces la prioridad de la comuna, de la comunidad, de la localidad, de la región son otras. Por ejemplo, el tema de enfermedades tropicales. Entonces, la ciencia también tiene que ser pertinente. Por eso es que les comentaba, presidente, que la universidad tiene que revisarse y ponerse a la orden de las necesidades de la mano de la comuna. Y el proyecto es un proyecto histórico. ¿Dónde está? En Bolívar, presidente. En Vargas, presidente. En 1806, el modelo que se imponía en el mundo era el modelo napoleónico. La universidad solamente funcionaba hacia los intereses del Estado. El otro modelo como alternativa era el modelo de Humboldt, que decía que la universidad de servir de los grados profesionales solamente para la industria del sector privado. Pero fue Bolívar el que rompe en 1827 junto a Vargas que una universidad tiene sentido si es un eje de transformación social y se vincula con los reales problemas de la sociedad. Entonces, creo que la respuesta está a propósito del bloque histórico que usted ha convocado, presidente, en reencontrarnos como siempre nos comandó el comandante Chávez. Y como lo ha hecho usted, en Bolívar y José Luis Vargas y una universidad que tributa los éxitos y necesidades del país. Muy bien. Excelente. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Vamos a escuchar. Le voy a regalar una canción. Vamos a ponerle música a este programa especial. Como están hablando de Bolívar, yo invito a Bolívar en la voz de Alí Primera. Sangueo para el regreso. El pueblo es sabio y paciente es el decir de los viejos que al cantar de Huacharaca saben calcular al tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae júria y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. ¡A palmaría, pues! ¡Tomuna! Dicen que viene a caballo pero trae la guardarapa un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Lleve de darle caricias, lo que hacen es manosearla. ¡Vámonos para allá, vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá, vamos a su encuentro! ¡Vámonos para allá, ¡Vámonos para allá! ¡Arriba, ve! ¡Y dónde están los comuneros! ¡Guitarra! ¡No suena la guitarra! Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo Bolívar también volvió a liberar a su pueblo ¡Vámonos para allá, vamos a su encuentro! 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 Compañeros de Cantos y Labores, entonces, fíjate, ha surgido aquí la necesidad de un sistema de formación, educación integral sobre la nueva democracia, sobre el desarrollo de la democracia en el territorio, el socialismo territorial y yo diría una de las tareas gruesas en esta jornada del día de hoy a propósito de la Universidad de las Comunas. La Universidad de las Comunas pudiera ser entendida como una gran tarea de esta misión de formación, pero surge aquí todo el tema de la formación ciudadana, de niños, niñas, jóvenes. Surge aquí el tema de la formación permanente para la acción, desde la acción, la formación teórica, cultural, académica. Surge aquí el tema de las carreras pertinentes con el desarrollo del sistema comunal. Quiere decir que tenemos que hacer una redefinición donde la Universidad de las Comunas nos ha provocado este debate y debe tener este debate respuestas inmediatas. Yo le doy también una semana a el compañero Héctor Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ángel Prado y un equipo de ustedes, unos 15 comuneros y comuneras para debatir y que me hagan llegar una propuesta integral sobre el tema educativo y formativo en la comuna. Para que ustedes vean el salto que vamos a dar, la educación es un acelerador de las capacidades humanas en lo individual y en lo colectivo. Es un acelerador impresionante, impresionante a través de la educación, la lectura, el debate, la formación a uno se le abren oportunidades, se le abren nuevos mundos. También tenemos otro tema de hallamos varias tareas, ¿estás tomando nota, Ángel? ¿De cada una? Correcto. Está el tema que tiene que ver con el Estado comunal y el gobierno comunal. El Estado democrático establecido en la Constitución, me faltaba este documento. yo hablé del libro azul, ¿verdad? Pero después del libro azul, año 90, año 99, 2012, ¿está? Están como locos los camarógrafos. Vuelvo. año 90, año 99, 2012, 2018, y ahora, por si fuera poco, el plan de la 7T. mira, completico, mira, tenemos el juego completo para ganarlo, completo, para ganarlo, compadre, aquí está el juego. Estudiar nuestras raíces, las razones históricas, estudiar modelos organizativos, estudiarlo desde la práctica, redescubrir, porque el pueblo todos los días crea algo nuevo, y lo que empieza a funcionar, por ejemplo, en Trujillo, si se estudia en Anzuategui, de repente ayuda a resolver problemas en Anzuategui, pero hay que tener la vía de la formación, la comunicación permanente, para que las miles de experiencias que surgen del liderazgo de base, puedan ser compartidas y utilizadas para la transformación de la realidad. Pero hay que construir el Estado, y si no nos planteamos construir las estructuras del nuevo Estado, terminamos nosotros administrando las viejas y anquilosadas estructuras del Estado burgués heredado. Y ha llegado una hora, una hora precisa, esta es la hora, de una importante y decisiva transformación. Como lo estamos estableciendo en el plan de la 7T, la primera transformación, hay un instrumento del Estado fundamental, el presupuesto de la Nación, todo lo que tiene que ver con el sistema presupuestario de la Nación. ¿Qué es el sistema presupuestario de la Nación? que tiene como instrumento principal el presupuesto. Son los recursos del país invertidos y planificados anualmente. La semana pasada, el viceministro, el vicepresidente de planificación acudió a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto legal de presupuesto año 2025. ¿Verdad? Yo siempre he insistido en el tema del presupuesto. Bueno, los presupuestos, y así lo dije, en los años que están por venir y todos los instrumentos presupuestarios, compañeros, ministros de planificación, ministros y ministras, ustedes que les toca elaborar el presupuesto anual y luego aplicar los presupuestos anuales y todos los instrumentos complementarios al sistema de inversión social, nosotros tenemos que lograr una meta, así como logramos la meta de llegar al 75% del presupuesto para inversión social, nosotros tenemos que llegar a la meta que establecí en la última reunión, más temprano que tarde, de llegar nuestros presupuestos, gastos e inversiones directamente del sistema presupuestario, tienen que llegar al 70% de transferencia directa para que sean los consejos comunales y las comunas los que apliquen el presupuesto de la nación. Eso ya sería una revolución de las más profundas que nos tocan hacer. ¿Qué país lo ha hecho? Nosotros tenemos que hacerlo. Seguramente algún técnico dirá, eso no es posible, presidente. Lo que sobre, el ñereñere, se lo damos a los consejos comunales. Ah, más de uno lo dirá. No, dale el ñereñere. O cuando se acerquen las elecciones, tú sabes de tal cargo, entonces me ocupo de los consejos comunales y las comunas y le bajo recursos para que vuelvan a votar. ¿Ustedes creen que yo no sé mi vaina? ¿Ustedes creen que yo soy sordo, soy ciego? No escucho, no veo la realidad. Tenemos que cambiar las cosas, Tiene que nacer el mundo nuevo que soñó Chávez. Tiene que completarse la obra de la regeneración histórica del libertador Bolívar. Tiene que concretarse el sueño que frustró un balazo aquel 10 de diciembre de 1860 en San Carlos de Cogedes y mató a Sequel Zamora. Tiene que concretarse el sueño de varias generaciones de varios siglos y que hoy es el sueño empoderado de la esperanza de millones de hombres y mujeres en Venezuela. Si nosotros triunfamos el 28 de julio es para hacer la gran transformación que Venezuela necesita ahora y ya y hacerla. ahora como dirían por ahí no sé cómo se escuchará este dicho porque ustedes saben que hoy no se sabe algunos dichos que ya pasaron de moda o a veces lo toman de otra forma. Esto tenemos que hacerlo entre todos y todas porque un solo palo no hace montaña. Dicen por ahí en la unión está la fuerza por eso que creo en la conformación de este poderoso movimiento que nos dejó el legado Chávez y que nosotros hemos continuado alimentando regando trabajando ¿verdad? como quien rega riega una una mata que tiene que crecer por eso es que el presupuesto de la nación ¿qué piensas tú de esto Ricardo Menéndez? ¿cómo podemos hacer el ajuste a toda la metodología de conformación y de aplicación del presupuesto? Porque se ha demostrado que nuestro pueblo con poco hace milagro con poco hace muchísimo y además no se trata solo Ana Ana y el Carlos no se trata solo de lo cuantitativo de hacer muchísimo con poco se trata de lo cualitativo de que saben que es lo que hay que hacer de que saben que hay que arreglar el ambulatorio y no inventar unas escaleras que inventaron y nadie sabe quien la inventó por ejemplo que saben que hay que arreglar la escuela y no inventarse X cosa que nadie inventó cambiarlo todo vale si está en nuestras manos si tenemos el poder si tenemos el proyecto si tenemos la idea si tenemos al pueblo ¿cómo vamos a hacer para de manera paulatina pero profunda y acelerada cambiar la metodología de elaboración de presupuesto y que el presupuesto se volque hacia el poder popular a través de los gobiernos comunales ¿qué piensas tú Ricardo? si presidente primero hacer una significación del programa que estamos teniendo el día de hoy una significación del programa del día de hoy hace 12 años el programa que tuvimos el primer consejo de ministros con el comandante Chávez correspondía precisamente al primer consejo de ministros de un nuevo periodo presidencial para profundizar la construcción del socialismo y en ese consejo de ministros el comandante Chávez lo dedicó precisamente a la comuna en este periodo presidencial en esta reelección del presidente Nicolás Maduro al año 2031 ha empezado precisamente con todos los temas vinculados al poder popular así empezamos con la primera medida fue la consulta de los proyectos de la consulta popular posteriormente la consulta que usted ha instruido del congreso del bloque histórico y podríamos pensar que estamos al borde desde el punto de vista del desarrollo de nuestra revolución de un salto de un salto cualitativo desde el punto de vista del desarrollo si uno piensa y comienza a hurgar qué cosas tenemos para el desarrollo de la democracia directa qué cosas hemos venido avanzando a lo largo de todos estos años usted ha convocado una consulta popular precisamente para definir algunos temas que ya son parte de nuestro imaginario el gran planificador de nuestro país es el pueblo el gran planificador el gran que desarrolla todos los procesos de la planificación popular es precisamente nuestro pueblo usted ha planteado que podamos hacer la construcción de los ACA las agendas concretas de acción en cada uno de los consejos comunales las agendas concretas de acción en cada una de las comunas y adicionalmente que los ministerios pasemos a tener los ACA de nosotros vinculados precisamente a esa configuración desde el punto de vista de las comunas es decir una articulación perfecta desde el punto de vista de un nuevo sistema de políticas públicas con cable a tierra con el requerimiento de cada una de las comunidades con el requerimiento de cada una de las comunas eso nos puede permitir un artículo que hay que decirlo en el año 2017 en esa constituyente de la paz nace una nueva visión un nuevo esquema visionario desde el punto de vista de nuestro país y es cuando el plan de la patria se convierte en ley constitucional esa ley constitucional del plan de la patria que hace la constituyente de nuestro país tiene un artículo que es el artículo 6 de la ley constitucional del plan de la patria y dice que nuestro país es un sistema de planificación público y popular de democracia directa que está constituida en su esencia desde la comunidad la comuna la ciudad la subregión la región es decir que el epicentro es el poder popular no es otro esquema el epicentro es el poder popular y dice adicionalmente que debe tener todas las escalas un sistema de recursos un sistema de decisiones un sistema de contraloría un sistema de gestión es decir que lo que hace el consejo comunal tiene que estar reflejado no como una agregación no como una suma de carpetas en lo que corresponde a la comuna tiene que ver precisamente con una construcción de una nueva geometría del poder como la planteara el comandante Chávez y lo que pasa en la comuna tiene que pasar después en la ciudad y después tiene que ocurrir lo mismo en la subregión es decir que si estamos asistiendo al nacimiento de lo nuevo es una nueva arquitectura completa de la sociedad son nuevos códigos de valor son nuevos principios son nuevas formas de la economía son nuevas formas de la política es decir presidente que podríamos pensar que en ese congreso el bloque histórico que está convocado podríamos pensar que hay un tiempo de maduración y ese tiempo de maduración es que los acá la visión concreta de cada comuna de cada consejo comunal sea el epicentro del nuevo sistema presupuestario de la nación como configuración integral de la democracia directa hay que completar nadie crea que esto es fácil es complejo pero es viable y si ustedes me eligieron presidente es para hacerlo ¿verdad? si no no muera elegido no, vamos para la playa pues todito no, ya sé me hubiera ido para Madrid es un chiste malo ¿vale? ustedes saben que no ahora es complejo pero tenemos que forzar la barrera hasta que lo logremos Dios dado Jorge Héctor Ángel compañero Ana Ana tenemos que lograrlo es el meollo de construir un nuevo estado el meollo los recursos ¿para qué quieren las riquezas y los recursos del país los apellidos? ¿para qué? ¿para ayudar al pueblo? no ¿para qué quiere controlar y colonizar a Venezuela Estados Unidos para ayudar al pueblo o para robarnos las riquezas? para eso quieren colonizar a Venezuela es la joya de la corona pero no han podido ni podrán jamás 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 ¿sabes qué revitaliza la vida social y política de un país? avanzar en su propio camino avanzar por el camino de la revolución como decía Bolívar y el camino de la revolución bonita democrática constitucional venezolana es este camino este camino por eso yo le pregunto al pueblo siempre fascismo o democracia directa los apellidos o el pueblo democracia burguesa o democracia popular colonia o independencia ahí están los elementos nodales de la contradicción histórica que estamos resolviendo y hay que resolverla y no hay tiempo para perder compañeros compañeras del campo y la ciudad como dice la canción como es que dice la canción Jorge compañeros compañeras del campo y la ciudad la 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 se te olvidó es una canción de la unidad popular de Chile de la época de salvador reyenne entonces el presupuesto concreto pues no estoy hablando gamelote el presupuesto de este año quiero verlo Jorge Rodríguez Gómez agenda de la asamblea nacional presupuesto comunal para este año está en tus manos muchas gracias presidente en efecto presidente quizás porque nosotros lo estamos viviendo en tiempo real no podemos notar o debemos pensar cómo notar más la trascendencia del discurso de Chávez del golpe de timón que hoy por hoy está siendo estudiado en las facultades de ciencias sociales de las universidades del mundo entero porque plantea una alternativa venezolana a la solución del tema del socialismo una alternativa topográfica localizada en el territorio y no solamente teórica sino también expresada en la en la práctica y en la dinámica de nuestra sociedad y es la alternativa única para poder preservar la existencia de la especie humana en el planeta el capitalismo significa dos amenazas verdaderas a la humanidad la primera la pobreza nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano había sido tan productivo como es en los actuales momentos pero en los actuales momentos más de la mitad de la población del mundo vive en una situación de pobreza y la segunda la emergencia climática es una es causada directamente por la acción depredadora del capitalismo y hay una experiencia hay una propuesta del comandante Hugo Chávez que se prueba en la práctica que es el desarrollo de la democracia directa de la democracia popular de la democracia comunal y de la mano de Hugo Chávez desde puño y letra de Hugo Chávez se desarrollaron las grandes ocho leyes del poder popular la ley de los consejos comunales la ley de la contraloría social la ley del poder popular la ley de la comunicación popular la ley de la jurisdicción especial de la justicia de paz la ley del sistema económico comunal y la más importante de todas porque es el desarrollo del proceso comunal la ley de las comunas la ley orgánica de las comunas usted nos dio la indicación de que debían reformarse las leyes del poder popular para adaptarla a los nuevos tiempos para hacerlas más ágiles para desarrollar un verdadero sistema económico comunal que pudiera participar en el desarrollo de nuestra nueva economía y la asamblea nacional pero principalmente el poder popular los consejos comunales se dieron a las tareas de revisar todas las leyes del poder popular eso nos ha permitido que ya se usted ya promulgó la ley de los consejos comunales reformada por el poder popular la ley de la contraloría social y la ley orgánica del poder popular y nos comprometemos con el pueblo organizado en consejos comunales nos comprometemos con usted señor presidente para que antes del día 15 de noviembre en las próximas sesiones de la asamblea nacional reformemos las cinco leyes restantes reformemos la ley orgánica del sistema económico comunal la ley de jurisdicción especial de la justicia y de la paz la ley orgánica de planificación política y participación y desde esa ley desde la reforma de esa ley nos va a permitir a través de la aprobación de la ley de presupuesto incluir el presupuesto comunal en la ley de presupuesto nacional que tiene que aprobarse antes del 15 de diciembre y para finalizar quiero resaltar señor presidente que hubo un trabajo muy profundo muy arduo de revisión de la ley de comunas es una ley que cuando surgió surgió como idea surgió como propuesta surgió como proyecto pero ya los circuitos comunales y las comunas son una realidad y por eso se dio una revisión tan profunda y esta reforma de la ley de comunas es casi una nueva ley de comunas porque incluye todos los elementos relacionados con la planificación con el presupuesto con la distribución territorial con el ámbito territorial de las comunas con la organización de un sistema económico con los elementos novedosos de la economía venezolana en el área digital en el área de la banca con los elementos de la democracia es decir las consultas al pueblo para la distribución del presupuesto así que será un gran aporte y un gran regalo a esa idea maravillosa del comandante Chávez tener aprobada la nueva ley de comunas antes del 15 de noviembre bueno me garantizas eso mira aquí tengo unas invitadas tengo a las dos Ana Ana de Apure Ana del Táchira y a Jean Carlos que viene del estado Lara Ana Sepúlveda Ana tú vienes de dónde presidente recibo un saludo caluroso revolucionario chavista madurista antifascista comunal de parte de estas comunas de estas comuneras y comuneros guerreros de todo el estado venezolano y también en especial de la comuna la espada de Bolívar y del alto apure de ese apure llanero bonito que tiene diversidad de sus paisajes espada de Bolívar se llama tu comuna espada de Bolívar sí primero que todo ¿qué edad tienes tu Ana? tengo 23 años presidente ¿desde qué año tú te incorporas en este trabajo de las comunas? ¿qué me cuentas? mi presidente yo me incorporo en este trabajo de las comunas hace 5 años 5 años 5 años o sea tenías 18 años sí estaba chamita estaba chamita ¿estabas en el liceo? estaba en la universidad ¿ya estabas en la universidad? ¿qué estudiaste en la universidad? contaduría pública soy contadora qué bueno vale una contadora de la república en el marco de esta pregunta que usted me hace mi presidente quisiera decirle que mis conocimientos los he vinculado a la comuna porque gracias a Dios en nuestro territorio tenemos comuneros y comuneras que hemos entendido la visión y el legado histórico que nos dejó nuestro comandante Chávez y agradecemos a usted y a su equipo de trabajo mi presidente por haber continuado y darle ese reimpulso no sabe usted lo potenciado que nos vamos los comuneros y las comuneras de aquí nos vamos potenciado y con ganas de seguir luchando porque usted está dando los cambios mi presidente y las transformaciones que este pueblo comunero necesita usted los está dando y hoy lo agradecemos mi presidente agradecemos a los ancestros a nuestro comandante Chávez que ayer lo sentíamos aquí cuando fuimos a visitarlo gracias presidente decirle que nosotros en nuestro territorio comuneros los comuneros nos vinculamos a las universidades y en nuestro territorio gracias a Dios tenemos una universidad que es dirigida por comuneros y comuneras y ahí nos estamos formando otra vez jóvenes ¿dónde es eso? en el nula mi presidente ¿cómo? en el nula estado pure ¿en el nula? sí ¿y se están formando? sí nos estamos formando médicos veterinarios que ya hacemos nuestras prácticas en las unidades de producción de nuestros padres de los campesinos pobres que no tienen cómo pagarle un profesional y ahí estamos nosotros aprendiendo y haciendo nuestras prácticas mi presidente las comunas sí estamos pendientes y sí podrán ser parte que no pero hay parte que sí y necesitamos hacer el intercambio comunal para que otras comunas vayan viendo la comuna del Maizal está formando chamitos desde chiquitos con ese pensamiento comunal descolonizado descolonizado que es lo importante porque nosotros como personas estamos colonizados y tenemos despidos ideológicos sectarismo individualismo egoísmo egocentrismo ah pero hay que colonizarlos y el presidente le está diciendo hay que formarnos para poder dirigir nuestro pueblo y formarlo porque es a través de la formación presidente como usted lo está haciendo está bien lo felicitamos lo felicitamos mi presidente mira Ana ella es Ana de Apure pero también viene Ana del Táchira las Ana están de moda Ana de Tarib eres tú Ana sí señor presidente un saludo de parte del estado Táchira de los estados andinos especialmente de mi comuna la comuna Juncuni socialista presidente que están aquí presentes es una comuna de mujeres y hombres luchadores totalmente llevamos la revolución en el corazón y como decía la compañera somos todos los comuneros del país la clase trabajadora luchadora emprendedora que saca la cara por la revolución que muchas veces ha puesto hasta su vida en riesgo por la revolución que donde el presidente diga que tenemos que estar ahí estamos nosotros al pie de lucha donde sea a la hora que sea mira Ana usted llama Ana Evia ese apellido es muy táchirense ¿verdad? sí señor presidente tú tienes ¿cuántos años? 23 23 y también ¿a qué edad empezaste cercano al tema comunal a los vecinos? ¿cómo fue tu proceso? la comuna a la que pertenezco se fundó en el 2014 presidente incluso ahí aunque no podía formar parte como tal de la comuna yo iba y participaba en las reuniones chamita chamita soy hija de comunera de líder de calle de consejo comunal miliciana y revolucionaria señor presidente fíjate 2014 ¿ves? 2014 tienen 10 años trabajando articulándose y formando yo lo digo porque yo invité a la juventud aquí está el equipo de la juventud la dirección de la juventud está Grecia está la gran misión Venezuela joven y yo les puse unas tareas tanto a Grecia a Génesis que es ir a construir la gran misión Venezuela joven en los circuitos comunales en las comunas ellos tienen una metodología que va paso a paso me estaba informando Grecia y Génesis y todo el equipo es un equipo ellos tienen una metodología Ana Ana tienen la metodología de ir conformando asambleas comités juveniles por consejos comunales ahora eso es más lento hay que hacerlo y seguir haciéndolo hasta que completemos los 49 mil consejos comunales pero podemos avanzar a un ritmo un poco más rápido si conformamos los comités de jóvenes en todos los circuitos comunales del país y eso sea la base de todos los vértices de la gran misión Venezuela joven ¿quién de ustedes va a hablar? ¿dónde está Grecia? ¿dónde está Génesis? ¡Adelante! Hola presidente ¿cómo está? Buenas a todos y a todas nuestros hermanos y hermanas comuneros gracias por tanta fuerza por tanta entrega por tanto trabajo y sin duda gracias a esas madres a esos padres quienes han formado a una generación que hoy tomamos codo a codo las banderas de la organización comunal ¿tú eres del Táxira? gracias presidente sí paisana de Ana Ana es de Junco Páramo ¿tú eres de Táxira? no yo soy de San Cristóbal pero es cerquita pasando el río a la Machirí está Ana y yo estoy del otro lado de la Machirí ¿cómo marcha el proceso de organización? sé que es complejo pero es estratégico poner a la juventud a empoderarse a organizarse y además darle el poder a la juventud en el territorio que sean tomados en cuenta sean escuchados y además asuman el protagonismo ¿cómo marcha el proceso? gracias bueno más que complejo presidente sin duda es apasionante se ha avivado una fuerza del poder popular juvenil que viene inspirada precisamente en nuestras madres en nuestros padres pero sobre todo en una juventud que se sabe consciente de la democracia participativa y protagónica como hoy tal cual usted ha venido explicándolo ha sido un proceso que empezó con un equipo promotor nacional que estudió todo el proceso comunal con nuestro ministro Ángel Prado y con todo un gran equipo y luego nos fuimos a los estados conformando igual un equipo promotor estadal y a su vez de inmediato al circuito comunal usted lo ha mencionado hemos avanzado de manera contundente ya en 13 mil consejos comunales más de 13 mil consejos comunales hoy tienen sus equipos de juventud 13 mil consejos comunales correcto que es una cuarta parte aproximadamente un poco más de una cuarta parte y ha sido con la ayuda ¿cómo se ha avanzado ahí? ¿asamblea y comité? asamblea asamblea donde ¿qué jóvenes incorporan? ¿de qué edades? desde los 12 hasta los 35 años de edad correcto ¿y los circuitos comunales han podido avanzar en los comités? luego cuando hemos organizado ya el consejo comunal estamos ya llamados a esta otra fase que es el circuito comunal aglutinar todos los consejos comunales luego en un consenso de segundo grado para que se elija el equipo del circuito comunal que serían 10 compañeros y 10 compañeras con tareas claves como ya lo venimos haciendo en el consejo comunal organización formación responsabilidad y vocería en el área de la cultura en el área del deporte en el área de la participación estudiantil en el área de la ecología en el área de todo lo que tiene que ver con la protección social integral y así sucesivamente 10 jóvenes que vienen organizándose en cada uno de los consejos comunales y ahora vamos en la avanzada a esa otra fase que nuestro plan es la cuarta fase de organización en el circuito comunal esta semana presidente debemos nosotros ya hacer este plan remate para que en cada uno de los circuitos comunales exista un equipo de juventud venimos ya a una fase de formación con nuestro ministro Ángel Prado se ha venido trabajando toda esta fase formativa en la cual durante esta semana vamos a reunir a todos los jóvenes en los circuitos comunales y preguntarnos el por qué estamos reuniéndonos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo es decir un contexto mundial nacional territorial del por qué y del para qué la comuna y el consejo comunal y de inmediato en este espacio de formación esperamos construir con cada uno de los jóvenes voceros de sus consejos comunales que van a formar parte del equipo del circuito comunal construir el mapa de los sueños de la comunidad el plan de la comunidad como vemos la comunidad de aquí al 2025 pero también como vemos la comunidad de aquí al 2030 y usted nos ha dicho pensemos la comunidad al 2050 que podamos nosotros plantearnos desde ya ese mapa de los sueños de la comunidad que va totalmente engranado con la acción del proyecto de vida de cada joven que debe sentirse ciudadano y ciudadana corresponsable de la acción de su país pero va totalmente vinculado a la acción y organización de cada una de nuestras comunas en el país ha sido un proceso creo que extraordinario lleno de mucha energía de mucho ánimo de la juventud la juventud está altamente integrada politizada la juventud cree que en sus manos está la transformación del país tal cual como usted lo ha dicho y nos lo ha expuesto presidente ahora fíjate tenemos la gran misión Venezuela joven y los vértices yo he dicho la base territorial del desarrollo de esta nueva gran misión de nueva generación para la juventud para atender proteger motivar apoyar el desarrollo de la juventud es el territorio como lo han venido abordando Génesis que me cuentas tú del proceso y los resultados adelante gracias presidente saludarlo y saludar con mucho cariño a todos los estados y comunas del país que están aquí el día de hoy presente comuna y usted decía también presidente juventud o nada y nosotros hoy en la comuna presidente encontramos la síntesis histórica de la lucha civilizatoria que también está dando un mundo en el cual la era digital nos empuja a las generaciones más jóvenes a individualizar la vida a no reconocer al otro a estimular por ejemplo solamente el egocentrismo que no veamos la vida desde el punto de vista colectivo sino que busquemos la felicidad o la libertad de forma individual es completamente liberar lo que usted también llama la masacre cognitiva pero que más allá de cognitiva también en la evolución a lo que nos quieren llevar es a que no nos reconozcamos entre nosotros por eso el primer proceso que hemos vivido presidente ha sido un proceso de reconocimiento de entender que nosotros no fuimos a la comuna a idear simplemente un plan sino que ya había jóvenes en la comuna organizándose y nos han dado una lección presidente a quienes ocupamos incluso las responsabilidades que usted nos ha dado cuando pensábamos que íbamos a crear algo nuevo no la juventud ya hace vida en la comuna la juventud ya se organiza en la comuna la juventud desde su sensibilidad desde el amor al prójimo desde el amor a su comunidad ya se estaba organizando nosotros hemos ido a un proceso de escuchar de entender como esa sensibilidad humana que tienen los más jóvenes en cada comunidad tanto rural como urbana nos enseña de cómo tenemos que hacer este plan nos dibuja como muchas veces como usted lo decía condenando el burocratismo nosotros creemos que diseñamos un plan pero si no lo territorializamos si no lo hacemos real en la realidad concreta de la gente no hay sentido de lo que estamos haciendo por eso nosotros hoy como gran misión Venezuela Joven reconociendo el trabajo que ya hace una juventud emocionada en la comuna hemos decidido territorializar cada uno de los vértices y en cada comuna del país debe haber compañeros que lleven y asumen cada una de las acciones que desde los vértices vamos a aprender vamos a trabajar vamos a divertirnos porque también es parte de la emoción llegábamos el otro día a la comuna Che Guevara en Mérida y nos recibían los jóvenes cantando un merengue campesinos a veces nosotros creemos porque mucha gente lo dice que la juventud solamente escucha música urbana y es mentira nuestra juventud también escucha la música de nuestras raíces también escucha música llanera también escucha merengue campesino y lo hace y esas mismidades que hemos ido reconociendo en cada territorio en cada realidad también nos ha dado un aporte fundamental presidente eso que usted nos decía hace unos días concretar la misión no es la misión una estructura burocrática sino es una estructura de voluntades de misioneros y de misioneras de jóvenes que tengan la voluntad de construir un país y una vida en colectivo yo les comentaba ayer que volví a ver una película cubana muy buena que les recomiendo además a todos los jóvenes que la vean que se llama El Brigadista y habla de la historia de un joven cubano que en el 61 le corresponde con la llegada de la revolución ir a alfabetizar a una comunidad rural cerca de Bahía de Cochinos en Cuba y este joven al principio lo subestimaban porque los campesinos rurales decían como un muchachito de 15 años nos va a enseñar a leer y a escribir a nosotros no es un maestro porque no es grande pero el joven poco a poco lo primero que llegó haciendo en la comunidad presidente fue poniéndose a la orden de quienes vivían ahí de cómo vivían ahí fue cuando le entregaron un hacha y se fue a trabajar en el campo con los campesinos y poco a poco fue aprendiendo de su vida y ambos fueron creando una relación en la que él aprendió de la comunidad pero luego los más adultos reconocieron que él les iba a enseñar a leer y a escribir y este proceso yo siendo presidente que emula esa tarea que tiene el joven dentro de la comuna y no solamente en nuestra comuna porque sentirnos revolucionarios y revolucionarias trasciende nuestro espacio territorial yo me tengo que sentir responsable no solamente del lugar donde yo nací sino sentirme comunero en cada comuna del país en cada lugar donde la gente hace revolución en cada lugar donde la gente se organiza para la vida en colectivo por eso una de las ideas que traemos desde la gran misión Venezuela joven presidente es hacer un gran voluntariado de mochileros y mochileras de jóvenes que estén dispuestos a irse a vivir varios días y varios meses en una comuna aprender de esa comunidad y entregarle a usted presidente una experiencia completa y un plan completo de cómo la juventud se organiza para planificar el futuro y la vida en colectivo correcto fíjate dos elementos claves uno territorializar los vértices de la gran misión para apoyar en la educación en la cultura de emprendimiento en la economía en la salud al joven a la juventud abrazarlo protegerlo acompañarlo empujarlo motivarlo al joven a la joven y segundo convertir los espacios de trabajo de construcción de lucha de las comunas en escuela de valores lo que dice Génesis ahí me alegra que las muchachas y los muchachos líderes nuestros de el partido de la gran visión de los movimientos sociales estén recorriendo los barrios los urbanismos las comunidades pueblo adentro la escuela nuestra tiene que ser el pueblo de ahí venimos ahí tenemos que estar siempre yo siempre recuerdo buenos recuerdos de los barrios del valle del cementerio de los movimientos culturales del cine club de los movimientos deportivos eso fueron una escuela una buena escuela para nosotros para nuestra generación ustedes ahora tienen una escuela más avanzada porque ya se está construyendo una nueva sociedad eso es vital eso es clave profundizar todo aquel muchacho o muchacha que tenga responsabilidad como líder de la juventud del gran pueblo de un ministerio de cualquier cargo que tenga o que tenga del corazón la llama sagrada de la revolución tiene que irse a estudiar a formar y a prepararse en la construcción de las comunas esa es la prioridad la prioridad ahora hay otros temas se hizo un poco largo el programa pero tiene que ser quiero integrarlo todo quiero integrar todo todo en la construcción del nuevo estado estamos hablando de una nueva sociedad y una nueva sociedad se construye con nuevas relaciones con un nuevo hombre con una nueva mujer y quien va a ser el nuevo hombre el nuevo mujer el hombre de a pie la mujer de a pie nosotros o van a ser unos extraterrestres que van a llegar en la nave espacial de Elon Musk nosotros tenemos que ser lo nuevo tenemos que perseverar en el camino de la construcción del hombre nuevo de la mujer nuevo de una nueva sociedad una nueva sociedad un nuevo estado un gobierno de carácter revolucionario y social integrado por eso todos los temas que estamos hablando y estamos elaborando un plan para el cortísimo plazo impacto victorias temprano el corto plazo el mediano plazo el largo plazo es un plan es un plan que lo integre todo y que sea un nuevo comienzo en todo como decía esta muchachita de 14 años Sara son 360 grados llegamos al punto de inicio pero con la experiencia de haber dado todas las vueltas que hemos dado de haber construido todo lo que hemos construido para que el inicio sea continuidad y transformación continuidad de lo bueno y transformación de todo creación de lo nuevo así están todas las grandes misiones compañeros así está este plan que tengo aquí el plan de vivienda y hábitat la nueva gobernanza comunal de hábitat y vivienda para las 3 millones de viviendas que estamos construyendo que vamos a construir aquí se me propone la fusión de la gran misión vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor para un plan de autoconstrucción vinculado a las comunidades aquí está el plan de base comunera igualmente lo que tiene que ver con los cuadrantes de paz que ya lo hablábamos con Diosdado una reingeniería completa de los cuadrantes de paz igualmente la gran misión Venezuela mujer donde se han inscrito miles de mujeres para constituir los comités de base de las mujeres donde se van a constituir los comités de base de las mujeres en Marte en Júpiter con Elon Musk en los circuitos comunales en las comunas Johanna como va la conformación de los comités de base como van los vértices Johanna esta joven ministra de la mujer adelante dímelo bueno presidente primeramente comentarle que la fe y la esperanza está en la comuna porque más de 6 millones de mujeres se registraron en el sistema patria pero además ellas manifestaron ser parte de manera voluntaria de un comité y se quieren vincular a una función específica dentro de su consejo comunal por eso presidente diseñamos un plan de territorialización justamente para permitirnos vislumbrar en este escenario en cada territorio estamos en la instalación hace ya una semana y algo más estuvimos instalando en los 24 estados del país los equipos orientadores ese equipo orientador está integrado de manera amplia donde participan todos los movimientos y movimientos sociales de mujeres organizaciones estadales nacionales gran pueblo patriótico comuneros y comuneras que quieran participar ya ese equipo se instaló hace semana y media instalamos también los equipos municipales logrando ya más del 72% de los equipos municipales y estamos ahorita en la instalación de los equipos orientadores comunales ahora ¿cómo funciona esto presidente? la intención es que justamente logremos que cada compañera que se registró de manera voluntaria a través del sistema patria ella se convierte en una voluntaria lideresa esa voluntaria lideresa que se registró y hizo su comité ¿verdad? de manera voluntaria ella ahora es parte a través de este proceso que estamos llevando a cabo después que conformemos todos los equipos promotores ella ahora va a participar en la asamblea de su comité de mujeres donde ella podrá integrar algunos de los vértices dentro de la vocería del comité de mujeres igualdad de género es decir que ese comité en nuestro consejo comunal va a tener aproximadamente 14 compañeras cada una de ellas va a pertenecer a un vértice teniendo una vocera o lideresa que va a asumir la responsabilidad como coordinadora del vértice y una responsable de seguimiento y control esto nos va a permitir que de manera amplia ellas puedan participar en su comité de mujeres algo que hay que destacar aquí presidente es que son múltiples los desafíos en materia de mujer que a veces quedan quizás desapercibidos del territorio y nos hemos puesto justamente en esa caracterización que usted de manera extraordinaria ha permitido ampliar desde los 7 vértices de la gran misión Venezuela Mujer pero además de esto una vez que escojamos o tengamos a las 14 lideresas las principales y sus responsables de control y seguimiento por cada uno de los vértices ellas pasan a un encuentro comunal y en ese encuentro comunal donde tenemos el cronograma para ello ahí ellas van a escoger por vértices quienes van a ser las responsables que asumirían igualmente la coordinación de cada uno de los vértices de ese espacio en la comuna ¿qué permite esto? sin duda alguna que la participación en el territorio comunal si una comuna tiene 10 consejos comunales aproximadamente nos va a permitir que esa asamblea tenga 140 o 150 compañeras que estarán definiendo el plan de trabajo en materia de mujer e igualdad de género es decir que tendremos de manera amplia un plan de trabajo dirigido hacia la mujer pero también categorizado a cada uno de los vértices de la gran misión Venezuela Mujer que son 7 esto nos va a permitir presidente puntualizar es decir que una jornada que realicemos una atención en especial de cada uno de los vértices tenga territorio no sea sin el territorio no puede ser que una jornada de atención que quizás tengamos mucha a la voluntad de realizar no lo hagamos con la compañera del comité de mujeres igualdad de género de nuestra comuna o de nuestro consejo comunal la única forma de poder capitalizar y poder desarrollar la organización en el territorio presidente es justamente con la participación de la mujer que es parte de esta estructura maravillosa que conforman los comités de mujeres igualdad de género pero vinculado a los vértices de la gran misión Venezuela Mujer correcto creo que hay que simplificar el proceso está muy complicado Johanna si es muy complicado hay que ir directo a crear el comité de base en cada circuito comunal y cuando tú tengas el comité de base de cada circuito comunal después comienzas a tener sus ramales si y comité de base en los consejos comunales porque si no si empiezas de arriba hacia la comunidad se complica hay que simplificar yo pido que el equipo de la gran misión Venezuela Mujer simplifique el proceso y tenga resultados concretos entendido presidente entendido continuamos continuamos hay que simplificar los procesos y buscar resultados porque si priorizamos el proceso sobre los resultados entonces a veces el tiempo se pasa y no logramos lo que tenemos que lograr yo lo que quiero lograr en lo concreto es que cada gran misión de nueva generación creada llegue a donde tiene que llegar llegue a quien tiene que llegar proteja a quien tiene que proteger a la mujer al joven al abuelo a la abuela todas las políticas públicas tienen que estar perfectamente sincronizadas a partir de hoy no quiero ministros ni ministras aéreos quiero ministros y ministras a pie en el territorio con el poder popular de manera articulada integrada hay que lograrlo todos tenemos que lograrlo porque si no nos convertimos en administradores de las viejas estructuras del estado burgués que se niega a morir y que quiere resucitar como un zombie dice Granchi que una verdadera crisis histórica revolucionaria es cuando lo viejo el estado burgués muere está moribundo pero se niega a morir y lo nuevo la revolución nace pero todavía no termina de nacer entonces esa crisis si se alarga se convierte en agonía y la agonía permite que el viejo estado burgués resurja como zombie como un zombie ¿ustedes han visto la película zombie? y el zombie resulta que resurge como fascismo el zombie vuelve como fascismo acabar cualquier posibilidad de que algún día haya una revolución entonces está en nuestras manos que ni viejo estado burgués ni zombie ni fascismo nuevo estado comunal nuevo estado democrático social de justicia y de derechos nuevo estado bolivariano pero hay que ponerle hay que ponerle hay que ponerle entonces los planes por eso hablaba del presupuesto de los planes de la 7T todos los planes todos los planes todas las formulaciones políticas teóricas en función del territorio en función del territorio es la clave conseguimos la clave la clave de esta etapa el territorio el celular el celular el territorio compadre el territorio es la clave y en eso voy a insistir un millón de veces hasta que lo vayamos logrando en el gobierno en todas las estructuras políticas sociales militares policiales en todas las estructuras de la sociedad y del estado voy a insistir un millón de veces es una tarea de vida o muerte para la república o vamos por el camino del socialismo territorial del socialismo verdadero o el fascismo surgirá como un zombie o veremos el fascismo como es el fascismo como son los zombies ustedes han visto la película de los zombies Ana el zombie viene y pica por aquí piquiti y de repente tú ves a alguien cercano a ti que pierde los sueños de cambios y se transforma en zombie y toma todo el discurso de la intolerancia de la violencia y del odio y tú dices ¿cómo? si hasta ayer era una persona normal ah porque los zombies lo pican solo por este camino nosotros vamos a constituir la armonía la unión nacional y a consolidar una nueva amplia mayoría sociopolítica cultural de la revolución bolivariana solo por el camino de profundizar las transformaciones una nueva y poderosa mayoría sociopolítica cultural sabemos de lo que estamos hablando venimos de mil batallas y sabemos cuando hay que fajarse sabemos fajarnos y cuando hay que construir sabemos construir vamos a la construcción de lo nuevo es muy importante la gran misión abuelos y abuelos de la patria la gran misión igualdad la gran misión viva Venezuela mi patria querida y en ese sentido bueno fíjense ustedes está el tema de las consultas las consultas una trimestral la consulta mueve la cosa la consulta mueve la cosa en todos los sentidos toca la puerta convócalas asamblea proyecto se aprueba participa llegó el dinero alcanzó sobró no alcanzó falta más mueve la cosa pero la mueve hacia la dirección correcta que es el trabajo las consultas hasta ahora son prioridades postergadas de las comunidades problemas postergados entonces la gente vota por solucionar esto por aquí esto por allá ya ustedes saben no voy a contar cosas que ustedes saben más que yo sobre las consultas trimestrales hemos hecho dos este año ahora hay que definir compañeros Diosdado Jorge Ángel Ana Ana Héctor hay que definir los circuitos comunales para la próxima consulta tarea a uno hay que terminar de completar los depósitos y las obras de la segunda consulta y desde aquí le digo allá en Kazan en Rusia que nos está viendo Delcy allá es de madrugada Delcy un saludo hay que terminar de depositar también con una platica que tenemos por ahí consiguiendo pariendo porque yo me comprometí a financiar palabra palabra comprometida palabra que debe cumplirse ¿verdad? entonces eso hay que cumplirlo ¿verdad? es una forma mira de ir emparejando las cosas ustedes se imaginan los vecinos y vecinas que me ven ustedes se imaginan vecinos sobre todo los vecinos que no han participado no tiene excusa compadre porque su comunidad ¿qué quiere? que vaya maduro a la asamblea que vaya maduro y vote por usted vecina porque usted no participa que no participa después mira no digo más querida vecina querido vecino a usted le tocaron la puerta para que vaya participe vote ahí están siete proyectos usted decide entonces yo estoy haciendo un esfuerzo tremendo por conseguir los churupitos ya finalizando un año de recuperación paulatina progresiva poco a poco porque están las sanciones igualitas los gringos malvados y la derecha fascista y las ayonas siguen pidiendo sanciones pero eso no no va a parar nadie nadie nos va a parar allá ellos con sus sanciones aquí nosotros con nuestras soluciones y nuestras revoluciones y nuestra moral y nuestro trabajo al trabajo nada le gana entonces hay que cumplir con el segundo proyecto para ir emparejando porque serían ya tres proyectos ya el próximo año son cuatro consultas vamos emparejando ustedes se imaginan manteniendo este nivel de consulta dentro de dos años cuando ya hayamos hecho ocho consultas ya las comunidades habrán emparejado los problemas pendientes como fue que yo dije ahorita los problemas siempre postergados postergados por el viejo estado burgués por la burocracia ya estaremos bien emparejaditos haciendo muchísimo con lo que tenemos y cada vez tendremos un poquito más entonces ya estaremos hablando de ocho consultas más dos mil veinticinco cuatro dos mil veintiséis cuatro pero a eso yo le agregué las propuestas que me hicieron y estuve de acuerdo que busca recursos para financiar también por lo menos un proyecto por circuito comunal solo para la juventud solo de los jóvenes solo de los jóvenes porque muchas veces los jóvenes dicen que como las personas que participan y votan son un poquito tú sabes de la tercera cuarta generación quinta generación ¿ah? entonces dicen que no se priorizan los proyectos de la juventud entonces yo digo vamos a conseguir los churpitos ya por ahí casi los tengo Delsi Mosca para la juventud también se propuso y estoy de acuerdo porque si el comandante Chávez lanzó la idea de los consejos comunales las lanzó con una idea el desarrollo económico local por eso se crearon los bancos comunales que hay que repotenciarlos retomarlos reimpulsarlos pero yo también quiero tener unos recursos porque ustedes no están eligiendo en votación popular proyectos económicos el 99% de los proyectos que ustedes han elegido en voto popular son temas de servicio la luz el agua el techo etcétera vivienda la vialidad bueno ministro ponese las pilas con todos estos temas podemos hacer más podemos apoyar más entonces yo quiero conseguir unos recursos le dije a Ángel porque la idea llegó de ustedes para financiar un proyecto exclusivamente de economía productiva un proyecto económico por circuito comunal esto surgió cuando fuimos a la ruta de la mandarina ustedes se ponen a pensar yo estoy seguro que la mayoría tienen que ser un proyecto mínimo para producir esto artesanía para producir no sé textiles para producir comida para una calle del hambre así la llaman cuando hay emprendimiento que venden arepa empanada hot dog hamburger ¿ah? parece que yo como viví en Nueva York estoy acostumbrado a hablar en inglés cachapa con cochino sabroso una cachapita con cochino y quesito ahí palmisulia mira que no los comidos yo tengo solo el desayuno encima mira lo que me trajeron ahorita una albondiguita ¿vale? ¿quieren? ya vamos entonces ahora pero también la gran misión viva Venezuela mi patria querida como para nosotros la cultura es vital es la identidad nacional son los valores nuestros es la raíz es la alegría es la música es la poesía me propuso conseguir unos churupitos también a través de los circuitos comunales en coordinación con Ernesto Villegas y la gran misión viva Venezuela mi patria querida los poderes creadores del pueblo también para financiar aunque sea un proyecto cultural por circuito comunal entonces sería juventud economía y cultura como complemento como complemento hay que parir los recursos los pariremos para nosotros y completamos completando la ecuación completa completando la ecuación de Estado comunal gobierno comunal nueva sociedad poder popular ir completando toda la ecuación igualmente avanzar en todos los temas de la defensa nacional en los temas del desarrollo del poder comunal con la milicia nacional bolivariana por eso hay que hacer una reunión especial señores generales del Estado Mayor Superior de todo el Estado Mayor de la milicia con un equipo bien 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 nutrido de las comunas para que revisemos muy bien el desarrollo de toda la estructura de defensa a la luz del componente milicia nacional bolivariana y el poder comunal tenga una incorporación de mayor calidad a los planes de seguridad y defensa de la patria porque Venezuela necesita paz 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 Diosdado paz 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 Padrino paz y también también yo nombré al compañero Alex Sat ministro de industria y producción está aquí en su primer acto nosotros hicimos un mapa de cuántas empresas de diversos tamaños sacando a PDVSA Corpoelep Cantebé y las empresas básicas de Guayana nosotros tenemos más de 600 empresas en todo el país empresas de todo tipo de todo tipo procesadoras de alimentos textiles de alimentos de plástico etcétera metalúrgica yo quisiera que se haga un plan yo ya tengo en la mira varias de esas empresas porque quiero que parte de este parque industrial del ministerio de industria que ya lo tenemos mapeado sea entregado para empoderar a circuitos comunales y comunas y ustedes entren al proceso de producción directamente son muchas cosas que hay que activar hay que hacer estoy seguro que esta etapa va a ser maravillosa si ha sido bonita la lucha que hemos dado ha sido bonita Giancarlo la lucha que hemos dado la experiencia que hemos tenido los resultados en cada una de las etapas si ha sido un gran aprendizaje si tenemos un pueblo hermoso este pueblo vanguardia que tenemos un pueblo trabajador laborioso lleno de valores de sueños un pueblo indestructible valiente poderoso si hemos logrado transitar todo este camino de dificultades yo les digo se los digo certeramente y se lo que les digo el tiempo peor lo dejamos atrás y lo que viene para Venezuela es bello es bueno es grande perseveremos en este camino a 12 años del golpe de timón yo puedo decir hoy tiene más vigencia que nunca los sueños la teoría los lineamientos y las órdenes que nos dio el comandante Chávez cuando dijo te encargo las comunas como quien carga su propia vida te entrego las comunas como quien te entrega su propia vida y yo le puedo decir al comandante Hugo Chávez ese espíritu inmortal desde donde estés comandante Hugo Chávez no harás en el mar aquí estás tu comuna aquí estás tu pueblo y vamos hacia grandes metas con Maduro Más número 63 programa Bonita y nos vamos con el canto de Alí Primera que vivan las comunas comunas gracias que Dios los bendiga gracias nos vemos y yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Monvoy y yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del Monvoy San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya recenan por la vida San Benito échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya recenan por la vida ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Tudo! ¡Vámonos, pavocono! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Ahora usted la ve! ¡Vámonos, pavocono! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡La palma arriba, pues! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ave! ¿Y dónde están las mujeres comuneras? Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas Que convide a Betty Joque y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría ¡Vámonos, pavocono! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vámonos, pavocono! Y al compañero Linares, con su hermosa mandolina, le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla, para defender la puerta, es decir, la patria misma. De Simanca Carraquero, el tejedor de alegrías, de Simanca Carraquero, el tejedor de alegrías. ¡Arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, percusión, arriba, bueno pues! ¡Culo! ¡Jujú! ¡Voy pa' allá! ¡Jujú, joven! ¡Voy pa' allá! ¡Por las comunas! ¡Voy pa' allá! ¡Por Chávez! ¡Voy pa' allá! ¡Por Bolívar! ¡Voy pa' allá! ¡Por Maduro! ¡Voy pa' allá! ¡Por la patria! ¡Voy pa' allá! ¡Joder! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá!